Renacer como un monstruo en evolución. En un mundo de monstruos y criaturas míticas, renació. No como humano, sino como monstruo. Así que me estás diciendo que no puedo dejar este lugar? Primero debes despejar los diez pisos de la mazmorra. Solo entonces, podré ver este nuevo mundo. Debes desarrollar tu fuerza. Usando mis títulos únicos de borrador y monstruo en evolución, ¿eh? En un vacío sin fin, innumerables almas brillaron. Rodeados por nada más que oscuridad, flotaban entre el mundo que conocemos y griega. ¿Este? Asentir, no me gusta. Parece una gran apuesta. ¿Estás seguro? Una apuesta, ¿eh? Me gusta eso. De repente, algo le sucedió a una de esas almas. ¿Yo, qué es? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Felicidades. La conciencia elegida escuchó una voz suave y gentil. Tu alma ha sido elegida por el sistema. Se te ofrece una second life. ¿Aceptas? ¿Eh? No puedo hablar, no puedo ver nada. ¿Una segunda vida? ¿No puedo recordar nada? Aún así, había una cosa que le quedaba al alma. Un solo deseo. Quiero vivir una vez más. Felicidades. Has adquirido un nuevo título. Ha adquirido el título titular del sistema. ¿Título? Renacerás en el mundo superior. Es un mundo habitado por monstruos y criaturas míticas. Solo los fuertes pueden sobrevivir. Espera, 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 monstruos. Así no era mi vida pasada. Puedo recordar al menos eso. ¿Es mucho pedir una vida pacífica en el más allá? El sistema ignoró la pregunta del alma. Por favor, elija qué forma le gustaría que tomara su cuerpo físico. 1. Esqueleto. Son monstruos débiles hechos de huesos. No tienen músculos, tejidos ni órganos. Su fuerza, agilidad y sentido son promedio debido a eso. Su resistencia, por otro lado, es muy alta. 2. Hormiga. Son carroñeros débiles, por lo general se dan un festín con las comidas de los demás. Su fuerza y resistencia están por debajo del promedio, mientras que su agilidad y sentidos están por encima del promedio. 3. Liebre cornuda. Son monstruos débiles, generalmente vistos como presas. Su cuerno es afilado. Su fuerza es muy baja mientras que su agilidad, sentidos y resistencia están por encima del promedio. 4. ¿Así que ni siquiera puedo vivir como un humano? Convertirse en un conejo, ¿qué clase de broma es esa? Elige sabiamente, porque tu supervivencia está en juego. 5. Tsk, ¿eso es todo por tu explicación? ¿Cómo se supone que debo elegir? Incluso si tuviera que elegir, la elección correcta dependería de donde aparezca. Para sobrevivir, probablemente debería poner las estadísticas de agilidad y sentido como mi prioridad. 6. ¿Pero entonces seré una hormiga o un conejo débil? ¿Uglo que sea? Su respuesta ha sido aceptada. El sistema elegirá aleatoriamente la forma que usted tomará. 7. ¿Espera, eh? ¿No yo? La conciencia solitaria se desvaneció. Como guiada, el alma elegida viajó distancias inconmensurables. 8. Algún tiempo después, esa alma se cernía sobre un cuerpo. Realmente no podía llamarse cuerpo, ya que parecía más un cadáver decrépito que cualquier otra cosa. 9. Un esqueleto. Sin luz en sus ojos, yacía en el suelo en un lugar oscuro. Inmóvil y silencioso. El alma entró en ese esqueleto. Al segundo siguiente, sus ojos se iluminaron. 9. Una luz azul apareció dentro de ellos. ¿Qué es? ¿Dónde estoy? 10. El esqueleto levantó el brazo y se rascó la cabeza. 10. ¡Eh, oh! ¡Oh! Tengo un cuerpo. Finalmente. 11. El esqueleto se regocijó mientras se ponía de pie. Esto se siente tan bien. Finalmente, tengo un cuerpo. El esqueleto bajó la mirada. Se cepilló todo el cuerpo con las manos. 11. Espeluznante, casi no tengo sentido del tacto. 11. ¿Aún? El monstruo miró a su alrededor. Ser capaz de ver cosas, tocar el suelo, siento que podría llorar. 12. Tal vez el esqueleto habría llorado, si su cuerpo tuviera la capacidad de hacerlo. 13. Así que me convertí en un esqueleto, ¿eh? 14. Tal vez una liebre cornuda hubiera sido una mejor opción para sobrevivir. 15. De todos modos, acabo de regresar de la muerte, así que debería dejar de pensar en la muerte. 16. Sí. Estoy vivo. 16. ¿Finalmente? 16. Has tomado la forma de un esqueleto. 17. Actualmente posee tres títulos. 17. Consulte su estado para obtener información adicional. 18. Está bien. Aunque no puedo hablar. 18. Eso es de esperar ya que me convertí en un esqueleto, ¿es suficiente pensar en eso? 19. Un estado. 19. Ninguno. 19. Especie sin nivel. 1. Esqueleto LV 1, 0, 10, ex. Puntos de evolución. 0. P. O. B. 20, 20. Resistencia. 150. 150. Estadísticas. Fuerza. 3. Agilidad. 3. Sentido. 3. Vigor. 2. Resistencia. 15. Habilidad. ES. Ninguna. Título. S. Titular del sistema. Devorador. Monstruo en evolución. ¿No son estas estadísticas muy bajas? Supongo que no tengo referencia para juzgar, solo la resistencia es alta. Probablemente porque los esqueletos realmente no se cansan, ¿habilidades? ¿Qué son esos? Las habilidades son ciertas acciones o movimientos que requieren una cantidad específica de puntos de resistencia para ser utilizados. Está bien. ¿Cómo obtengo habilidades? Las acciones repetidas pueden dar lugar a habilidades. Hay muchas otras formas de obtenerlos. ¿Qué hay de esos títulos? ¿Devorador y monstruo en evolución? Esos son sus títulos únicos. Son tuyos y solo tuyos. Tu título de devorador te permite devorar a otros monstruos y convertirlos en energía. La energía se convierte en puntos de evolución. Tu título monstruo en evolución te permite usar esos puntos de evolución para evolucionar en una especie de monstruo diferente. Una vez que evoluciones, tu nivel volverá a 1. 1, está bien, supongo. ¿Nivel, eh? ¿Se supone que debo subir de nivel de alguna manera? Supes de nivel adquiriendo una cierta cantidad de puntos de experiencia. Adquieres puntos de experiencia al derrotar monstruos. Así que tengo que matar monstruos y comerlos para volverme más fuerte? ¿Qué tipo de segunda vida me dieron? Los monstruos pueden ser devorados incluso si no eres tú quien los derrotó. El esqueleto miró a su alrededor. Estaba en un gran corredor. ¿Dónde estoy? Estás dentro de lo que llamamos una mazmorra. Actualmente, estás en el décimo piso de esta mazmorra, el más bajo. ¿Estoy solo? Los monstruos en un determinado piso son más débiles que los del piso superior. Así que eso es un no. Tsk. Dado que este es el piso más bajo, los monstruos aquí son los más débiles. Bien. La mirada del esqueleto se preguntó. Se quedó mirando sus pies huesudos por un rato. Estoy de pie, en realidad estoy... ¿Aullido, qué? ¿Un lobo? El esqueleto corrió hacia una pared y pegó su espalda a ella. ¿Debería pelear? ¿Puedo siquiera vencerlo? Probablemente no. ¿No tengo un arma? El esqueleto se quedó mirando la oscuridad a su izquierda. Algo emergió de la oscuridad. Piel gris manchada por gotas de sangre. Ojos ardientes llenos de odio. Colmillos acilados. No puedo vencer eso, no puedo. El sonido de la saliva de la bestia golpeando el suelo resonó. Se acercaba más y más. Lobo gris. Un monstruo de rango F. ¿Rango? Los monstruos se clasifican de G a A. Por encima de todos ellos, destacan los monstruos de rango especial S. O. G son los más débiles entonces. ¿Cuál es mi rango? Actualmente tienes el rango G. El esqueleto se detuvo cuando el lobo gris pasó frente a él. No me vio, supongo que convertirse en un esqueleto tiene sus beneficios. Sin corazón latiendo. No hay necesidad de respirar. Los únicos sonidos que hago son los que se producen cuando me muevo. El esqueleto esperó a que el lobo gris se alejara más antes de caminar en la dirección opuesta. Caminaba sin hacer ruido, con extrema precaución. En serio, no puedo recordar nada de mi vida pasada. Pero no fue nada como esto. Yo era humano, eso lo recuerdo, pero el resto es... Después de que el esqueleto caminó durante unos cinco minutos, el camino se dividió en tres. Se escuchaban sonidos provenientes del camino de la derecha. El esqueleto miró cuidadosamente qué era lo que hacía esos sonidos. Una criatura solitaria estaba comiendo algo con avidez. Su piel era verdosa. El monstruo verde era feo y hacía sonidos repugnantes mientras comía. Se estaba comiendo un monstruo inmóvil. La escena despertó algo en el esqueleto. —¿Esto es, hambre? ¿Por qué tengo hambre cuando no tengo órganos? El sistema no dio respuesta. —Hambre, me siento tan hambriento, pensó el esqueleto mientras miraba a monstruo festejando. El monstruo verde era un duende. —¿Puedo bajarlo? Parece lo suficientemente pequeño y débil, el goblin estaba a unos diez pasos de distancia. —¿Parece ligero? El esqueleto caminó hacia el monstruo sin hacer ruido. La baba habría bajado por su boca, si su cuerpo hubiera tenido la capacidad de hacerlo. Un puñado de segundos después, el esqueleto estaba justo detrás del goblin. —¿Se está comiendo, un lobo gris? La sensación de hambre del esqueleto se disparó. No pudo resistir más. El esqueleto usó toda su fuerza para agarrar la cabeza del goblin con ambas manos. El monstruo verde chilló, pero el esqueleto no le dio importancia. El monstruo verde fue levantado en el aire. Su cuerpo fue golpeado contra el suelo repetidamente. —Has derrotado a un goblin. Cinco monedas de oro y diez puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Se ha agregado uno punto de estadística a cada estadística. El esqueleto no prestó atención a los mensajes flotantes frente a él. Las partes instantáneas de su cuerpo fueron masticadas y tragadas, desaparecieron. Después de unos cuarenta y cinco segundos, todo el cuerpo del goblin había sido devorado. Has ganado cinco puntos de evolución. El esqueleto se volvió hacia los restos del lobo gris. Parece repugnante, pero... En el instante en que comenzó a comer, todos los sentimientos de disgusto desaparecieron. El duende se había comido una parte muy pequeña del cadáver del lobo gris. La mayor parte sigue intacta, por suerte, pensó el esqueleto mientras devoraba la comida. Has ganado treinta puntos de evolución. No tienen sabor en absoluto, o tal vez es solo que no tengo papilas gustativas, ya que soy un esqueleto. Puedes consultar las modificaciones de carrocería disponibles. Claro, sentí tanta hambre que me olvidé de todo esto. Necesito hacerme más fuerte. Los puntos de experiencia son bastante difíciles de conseguir. Comer, por otro lado, es, bueno, no necesito pasar por toda la lucha por eso. Modificaciones corporales disponibles. 1. Huesos fortalecidos. 50 puntos de evolución. 2. Cráneo con cuernos. 30 puntos de evolución. 3. Codos afilados. 20 puntos de evolución. 4. Brazos o piernas fortalecidos. 25 puntos de evoluciones. ¿Eso es todo? Solo gané 35 puntos de evolución, todos son bastante sencillos. El esqueleto comenzó a diseccionar la opción presentada. El primero realza todo el cuerpo y el segundo me da un cuerno que podría ser útil. El tercero, sharp elbows. Significa que mis codos se convertirán en cuchillos. Eso podría ser bueno. El cuarto parece una estafa. Si fortaleco mis brazos y mis piernas, eso me habría costado 50 puntos de evolución. Mientras tanto, la primera opción cuesta lo mismo, pero realza todo el cuerpo, no solo mis brazos y piernas. MMM, no hay razón para creer que el nivel de fortalecimiento sería diferente. Aún así, los mendigos no pueden elegir. ¿Fortalecer brazos o piernas podría ser el movimiento correcto? El esqueleto se adentró más en el camino donde había encontrado al goblin. Supongo que mi elección dependerá de cómo se verá el próximo enemigo. El esqueleto siguió caminando más profundo por el camino sin hacer ruido. Así que se supone que debo sobrevivir aquí. ¿No me dieron información más allá de? Felicidades. Has desarrollado una nueva habilidad. Has desarrollado la habilidad pasiva pasos silenciosos G. Sí. Esto es genial. Mi primera habilidad, por fin. Me ayuda a moverme sin hacer demasiado ruido. Así que los skids también tienen rangos, ¿eh? Correcto. Las habilidades se clasifican según los mismos estándares que los monstruos. Si las habilidades se usan lo suficiente, se pueden actualizar. ¿Es eso así? Bien entonces. Ya que esta es una habilidad pasiva, la usaré mucho. El esqueleto siguió caminando en silencio. Después de un rato, encontró algo en el suelo. Un cuchillo. Estaba muy oxidado, pero no obstante era un arma. Bien. Esto ayudará. ¿Puedo obtener información al respecto? Cuchillo oxidado. G. Arma. ¿Eso es todo? ¿Sin poder de ataque ni nada? El sistema no respondió. Tal vez es demasiado bajo para siquiera tener un valor, o, supongo que no hay razón para que tenga un valor de poder de ataque. Es un cuchillo oxidado. ¿Eso es todo? Cueck. El esqueleto dejó de caminar y se acercó a la pared. No se podía escuchar ningún sonido proveniente del esqueleto inmóvil. Se centró en su audiencia. Lento pero seguro, el sonido de los pasos se hizo un poco más claro. Felicidades. Has desarrollado una nueva habilidad. Has desarrollado la habilidad pasiva oídos curiosos G. Ese es un nombre extraño pero genial, oh. Puedo escuchar los pasos mucho más claramente ahora que obtuve la habilidad. Se acercan tres pequeños monstruos. ¿Puedo escuchar sus pasos? Después de un rato, el esqueleto pudo ver a los monstruos que se acercaban. Tres duendes. Los dos en el frente se ven iguales al de antes, pero el que está detrás de ellos es diferente. T. De hecho, la musculatura del tercer goblin estaba mucho más definida. A diferencia de los otros goblins, este no tenía un vientre abultado. Su piel también parecía más dura. ¿Qué es? Un duende musculoso. Un monstruo de rango F. ¿Qué hay de los otros? ¿Cuál es su rango? Goblins. F. Monstruos de rango. El esqueleto tenía la espalda contra la pared. El grupo de goblins se acercó. Tres de ellos es demasiado para mí. Dejémoslos en paz. El grupo de goblins no notó al esqueleto inmóvil. Después de todo, era sólo una colección de huesos. Tan pronto como el grupo lo pasó, el esqueleto suspiró internamente. Miró al duende musculoso que caminaba detrás del grupo. Se quedó mirando su musculoso cuello y brazos. Un sentimiento intenso, que hubiera hecho babear al esqueleto si hubiera podido, lo convirtió en una marioneta. La mente del esqueleto se apagó. Antes de darse cuenta, ya había comenzado a caminar. Después de igualar el ritmo de los goblins por un momento, el esqueleto apuñaló el cuello del muscular goblin repetidamente con el cuchillo oxidado. Grito, sangre verde fluyó por todas partes cuando muscular goblin cayó al suelo. El esqueleto retrocedió cuando los dos goblins se volvieron hacia él. Mierda, ¿puedo derrotar a estos dos? Si puedo, ¿será una verdadera fiesta? El próximo segundo, has derrotado a un muscular goblin. 10 monedas de oro y 20 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Se ha agregado 1 punto de estadística a cada estadística. El esqueleto estaba de pie con los brazos levantados a la defensiva. Pelea, necesito pelear. Uno de los goblins chilló con fuerza. Al segundo siguiente, corrió hacia el esqueleto. Este último intentó apuñalar al goblin entrante, pero el pequeño monstruo esquivó el ataque. Rápido. Al segundo siguiente, el goblin abrió la boca. Tintinar, intentó clavar sus dientes dentro del fémur del esqueleto. Mientras el esqueleto estaba preparado para sentir dolor, no llegó ninguno. El goblin estaba haciendo todo lo posible para herir al esqueleto, pero no funcionó. Parece que esos dientes amarillos rotos no pueden penetrar mis huesos, jeje. El esqueleto pensó mientras apuñalaba el cuello del goblin. Has derrotado a un goblin. 5 monedas de oro y 10 puntos de experiencia ganados. El goblin restante miró al esqueleto de pie como si fuera un gran enemigo. Un enemigo había derrotado a su líder y a su hermano. El goblin dio un paso atrás. El esqueleto dio un paso adelante. Al instante siguiente, el goblin despegó mientras chillaba en voz alta. Escapó tan rápido como pudo. Mírate. Un monstruo de rango F, huyendo por mí, yo soy un monstruo de rango G. El esqueleto pensó con avidez mientras seguía a la presa. El duende era un poco más rápido, pero se estaba cansando rápidamente. Está bien. Ven a mí. Estaban de regreso donde el esqueleto había derrotado al primer goblin. Mirad. La resistencia de un esqueleto. Frente a ellos, el camino se dividía en tres caminos. Pero antes de que el goblin pudiera elegir qué camino tomar, pisar muy fuerte, un monstruo enorme apareció de uno de esos caminos. Inmediatamente bloqueó el camino del goblin. El goblin reconoció al monstruo de inmediato. Dejó de correr. El cuerpo del goblin tembló. Al segundo siguiente, cayó al suelo. El esqueleto había pegado su cuerpo a la pared después de ver al monstruo. Era mucho, mucho más grande que un goblin. La piel del monstruo era azul. Se apoyaba en dos piernas enormes y musculosas. Una especie de bolsa grande estaba en su mano. Al ver a tal monstruo, la sensación de hambre del esqueleto desapareció de inmediato. ¿Cómo no lo escuché acercarse? ¿Tiene una habilidad como mis pasos silenciosos? ¿Qué es? Un orco. Eh, monstruo de rango. ¿Qué? ¿Qué? El esqueleto habría gritado instintivamente si su cuerpo se lo hubiera permitido. Habría temblado si tuviera nervios o músculos que hubieran reaccionado al estrés o al miedo. Pero como no tenía nada de eso, el esqueleto se quedó junto a la pared, inmóvil. No debería haberlo seguido, estaba gritando todo el camino hasta aquí. Debí haberme comido a esos dos malditos goblins y haberme ido. Yo era demasiado codicioso. El orco debe haber tenido dos metros de altura, mientras que el esqueleto medía unos ciento cincuenta centímetros. Los goblins eran mucho más pequeños, apenas un metro de altura. El orco dio pasos pesados hacia el goblin. ¿Cómo diablos no escuché esos pasos fuertes? El goblin chillaba débilmente en el suelo. Había perdido toda voluntad de pelear o incluso huir. El orco se paró frente al goblin. Después de mirarlo un poco, levantó uno de sus pies. La sangre verde se derramó por todas partes. El esqueleto habría sentido escalofríos y sudor frío si hubiera podido. La cabeza del goblin había sido aplastada. El orco luego procedió a levantar el cuerpo ensangrentado y lo puso en su bolsa. Tómalo y vete. El orco, entonces, caminó hacia el esqueleto. No. No no no. El orco se quedó mirando los huesos que tenía delante. Llegó su rostro hacia el cráneo del esqueleto y comenzó a olerlo. El aire húmedo envolvió la cabeza del esqueleto. No, te muevas, no te muevas, se dijo el esqueleto. Después de un rato, el orco levantó la cabeza y miró hacia dónde habían venido el esqueleto y el duende. Finalmente, agarró al esqueleto. Mierda. 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 El esqueleto pensó mientras lo levantaban y lo ponían dentro de la bolsa. El orco caminaba con su bolsa, ahora, un poco más llena. ¿Qué demonios? El esqueleto pensó mientras miraba el cadáver del goblin sobre el que yacía. Aún así, el esqueleto no pudo hacer nada. Su velocidad era inferior a la de un goblin. Y, sin embargo, incluso este último pensó que huir de los orcos no tenía sentido. ¿Por qué me está tomando? Un poco más tarde, dos cadáveres fueron arrojados encima del esqueleto. Eran los dos monstruos que había derrotado previamente. Vamos a esperar por ahora. No hay mucho que pueda hacer de todos modos. Todo lo que el esqueleto podía hacer era concentrarse en su sentido del oído. Después de ser transportado durante unos veinte minutos, se dejó la bolsa. Por favor, no me comas, por favor, no me comas. Al instante siguiente, la bolsa estaba boca abajo. El orco lo estrelló. Tres cadáveres de duendes y algunos huesos cayeron al suelo. Al orco le pareció extraño que los huesos estuvieran pegados, pero no pensó demasiado en ello. Se alejó. Una vez que el orco estuvo lo suficientemente lejos, el esqueleto se sentó. Gracias a Dios que sólo estoy hecho de huesos. Puedes agradecer al sistema por eso. Sí, lo que sea, pensó el esqueleto mientras miraba a su alrededor. Una habitación oscura. Había un gran agujero en una de las paredes. El esqueleto podría pasar por ese agujero si doblara un poco su cuerpo. Mirar fijamente, al instante siguiente, empujaron una roca. ¿Qué demonios? No. No. El esqueleto pensó que como su único medio de escape desapareció. La roca cubrió perfectamente el agujero. El esqueleto se puso de pie y examinó la habitación cuidadosamente. Sí. Esa era la única manera de salir. Después de eso, el esqueleto bajó la mirada. ¿Eh? No sólo estaban los goblins derrotados en el suelo, sino también muchos otros monstruos muertos. Lobos grises yacían en el suelo, pequeñas criaturas con alas, un monstruo que parecía un duende musculoso pero mucho más alto, y otros. El hambre del esqueleto se despertó una vez más. A la mierda esto. No puedo salir por ahora. ¿Hasta entonces? Y fue más fuerte que nunca. Es una fiesta. El esqueleto comenzó a masticar a los goblins con los que había luchado anteriormente. Cuanto más comía, más fuerte se volvía su hambre. Has ganado cinco puntos de evolución. Has ganado cinco puntos de evolución. El esqueleto se giró hacia el cuerpo del musculoso goblin. No estaba claro cómo podía comer el esqueleto. Después de todo, no tenía estómago o algún lugar donde iría la comida después de ser comida. Aún así, el esqueleto no se preocupó por eso. Se sintió genial comer. Hizo su cuerpo más fuerte. Eso fue suficiente. Un minuto después, el esqueleto se había tragado a todo el muscular goblin. Has ganado treinta puntos de evolución. El esqueleto se volvió hacia los otros monstruos muertos. ¿Cuáles son los otros monstruos? ¿Cuáles son sus rangos? Tres lobos grises. F. Monstruos de rango. Cinco murciélagos venenosos. F. Monstruos de rango. Un orcoblin. F. Monstruo de rango. Dos lobos negros. F. Monstruo de rango. Un cien pies paralizante. F. Monstruo de rango. Un orco. E. Monstruo de rango. Dos lagartos de piedra. F. Monstruos de rango. Algunos están escondidos debajo de otros cadáveres, algunos están a medio comer, aquí debe ser donde ese orco guarda su comida, ¿eh? Pensó el esqueleto mientras comenzaba a devorar a un lagarto cuyas escamas parecían piedras. Después de devorar dos lagartos de piedra y un orco a medio comer, has ganado diez puntos de evolución. Has ganado diez puntos de evolución. Has ganado cuarenta y cinco puntos de evolución. La evolución está disponible. ¿Te gustaría evolucionar ahora? No. Evolucionaré después de comerme todo esto. Ya puedes consultar las evoluciones disponibles. ¿Le gustaría? ¿Revisalos? Evoluciones, plural. ¿Así que puedo elegir, eh? Claro, los comprobaré. Puedes evolucionar en... 1, soldado esqueleto. 2, duende. 3, duende musculoso. ¿Tendré más opciones después de comer esto? El número de opciones depende de cuántos puntos de evolución poseas y de los monstruos que hayas devorado. ¿Así puedo evolucionar hacia una versión más fuerte del esqueleto o hacia otra especie de monstruos? Correcto. El esqueleto recogió al cien pies paralizante inmóvil y comenzó a devorarlo. Era un cien pies enorme, de más de un metro de largo. ¿Qué sucede con mis habilidades una vez que evoluciono? El esqueleto preguntó telepáticamente. La mayoría se mantendrá. Algunos podrían actualizarse. Algunos podrían estar perdidos. Las habilidades se pueden obtener a través de evolución. ¿Es eso así? Has ganado diez puntos de evolución. El esqueleto se había tragado todo el cien pies paralizante y tomó lo que parecía una versión más grande del duende musculoso. Era uno de Goblin. Debería darme prisa. No puedo tomarme mi tiempo cuando ese orco podría volver, unos quince minutos después, el esqueleto había devorado a todos los monstruos muertos en la habitación. ¿Puedo ver mi estado? Nombre. Ninguno. Especies y nivel. Esqueleto LV3. 10. 50. Ext. Puntos de evolución. 485. P.O.B. 40. 40. Resistencia. 170. 170. Estadísticas. Fuerza. 5. Agilidad. 5. Sentido. 5. Vigor. 4. Resistencia. 17. Habilidad. Es. Pasos silenciosos. Oídos curiosos. Cargo, S. Titular del sistema. Devorador. Monstruo en evolución. Está bien. Eso es un gran aumento en los puntos de evolución. ¿Te gustaría comprobar las evoluciones disponibles? Seguro. Puedes evolucionar en. 1. Guerrero esqueleto. 2. Duende. 3. Esqueleto de lobo negro. 4. Serpiente voladora venenosa. Esto no es muy impresionante. Ninguno de estos puede vencer a un orco. Después de todo, en su mayoría has devorado monstruos de rango F. El esqueleto pensó un poco que elegir. La evolución consumirá todos mis puntos de evolución. Negativo. Cada evolución tiene un costo diferente. Ese costo no puede ser divulgado. Entonces, incluso si evoluciono, podré obtener modificaciones. Estos serán esenciales, las modificaciones corporales dependen también de los monstruos que devoré. Correcto. Bien entonces. O Goblin y Esqueletón Warrior pueden ser los más fuertes, pero aún son más débiles que un orco. Me convertiré en un esqueleto de lobo negro. Comprendido. Tan pronto como el esqueleto pensó eso, su conciencia se desvaneció. Y mientras yacía en el suelo, los huesos del esqueleto se rompieron y volvieron a ensamblar de manera diferente. El tamaño del monstruo aumentó mucho. ¿Eh, dónde estoy? Paredes blancas. Máquinas a su lado. Sábanas blancas cubrían la parte inferior de su cuerpo. ¿Qué es? La persona trató de hablar, pero de alguna manera, no pudo. ¿Un sueño? ¿Qué diablos es este lugar? La persona trató de mirar a su alrededor, pero no pudo mover el cuello. Golpear, una voz suave. Oye, oye. ¿Soy yo? Minutos más tarde, felicidades. Te has convertido en un esqueleto de lobo negro F. Genial, espera que me quedé dormido. ¿Por cuánto tiempo? Has estado dormido durante tres minutos. No está bien. Tuve un sueño, estaba en alguna parte. No puedo recordarlo en absoluto. Extraño. ¿Alguien? Gritó mi nombre, mi nombre. El esqueleto del lobo negro se levantó sobre sus cuatro extremidades. Se parecía a los antiguos fósiles de lobos que se podían encontrar en los museos. Sin embargo, esto se siente raro, estar en cuatro extremidades. ¿Tal vez debería haberme convertido en un hobgoblin? El esqueleto del lobo negro era un poco más pequeño que un tigre. El monstruo intentó caminar un poco con su nuevo cuerpo. Solo tomó un par de minutos antes de que hacerlo se sintiera cómodo. ¿Estado? Nombre. Ninguno. Especie y nivel. Esqueleto del lobo negro LV1-0-40. Ex. Puntos de evolución. 250 HP. 80-80. Resistencia. 150-150. Estadísticas. Fuerza. 8. Agilidad. 15. Sentido. 10. Vigor. 8. Resistencia. 15. Habilidad. Es. Pasos silenciosos. Oídos curiosos. Cargo, S. Titular del sistema. Devorador. Monstruo en evolución. Nombre, nombre, o, cierto. Mi nombre es Mark. O. Fue Mark. Su nombre ha sido registrado como Mark. MMM, me gustaría pensar más en ese sueño, pero el orco podría volver pronto. Tsk. De todos modos, no gané habilidades, guardé las que tenía, lo cual es bueno, supongo. Mis estadísticas aumentaron mucho, especialmente la agilidad. Esperar. 250 puntos de evolución. ¿Cómo es que todavía tengo tanto? Tu evolución consumió 235 puntos de evolución. No obtengo una respuesta, ¿eh? Supongo que es porque, al final, sigo siendo un montón de huesos. Cuanto más tenga que cambiar el cuerpo, probablemente más puntos de evolución consumirá la evolución. Milímetros. Sí. Eso parece tener sentido. ¿Le gustaría comprobar las modificaciones de carrocería disponibles? Sí. Modificaciones corporales disponibles. 1. Huesos fortalecidos. 100 puntos de evolución. 2. Cráneo con cuernos. 40 puntos de evolución. 3. Colmillos afilados. 35 puntos de evolución. 4. Garras venenosas. 50 puntos de evolución. 5. Cola de piedra. 60 puntos de evolución. ¿Eh? Más opciones que antes, espera, ¿por qué la modificación de huesos fortalecidos? ¿Es más cara que antes? A medida que aumentaba tu tamaño como monstruo, también aumentaba la cantidad de huesos. Oh sí. Con 250 puntos de evolución puedo conseguir una buena combinación, solo necesito la combinación correcta para luchar contra ese orco, o al menos huir de él. Mark pensó en qué hacer por un momento. Conseguiré huesos fortalecidos. Si bien los huesos que componían su cuerpo anteriormente tenían algunas grietas, desaparecieron por completo. Los huesos también se volvieron más blancos y se veían más fuertes. Tus huesos se han fortalecido. Muy bien, un, Sharp Fangs también. Los colmillos de Mark crecieron en tamaño. Tus colmillos han sido afilados. Parecían mortales. Está bien. Y de con, Stone Tile. La cola huesuda y de aspecto débil del Black Wolf Esqueletón se hizo mucho más larga. Los huesos de la cola estaban cubiertos por lo que parecían rocas duras. La cola se hizo más pesada. En su punta, apareció una gran roca. La cola parecía la de un Ankylosaurus. Mark lo movió un poco hasta que se acostumbró. ¿Queda el 55, eh? El cuerno no sería tan útil ya que principalmente usaré mis colmillos. De repente, la roca que separaba la habitación del exterior se movió. El orco había empujado la roca. Dobló su cuerpo y entró de cabeza en el agujero. Justo cuando su cabeza había entrado en la habitación, bam, el rostro del orco se encontró con una enorme roca que lo golpeó con gran fuerza. El monstruo de piel azul gruñó cuando soltó su bolsa llena. La nariz del orco sangró. Sin embargo, entró sin miedo en la habitación. El orco miró a su alrededor pero no pudo encontrar nada. No el enemigo. Ni la comida que tenía almacenada. De repente, a atravesar, el cuello del orco fue mordido por colmillos extremadamente afilados. El monstruo que mordió no lo soltó hasta que le robaron una parte de ese cuello. Grandes cantidades de sangre brotaron del cuello del orco. El orco saltó y encontró un monstruo en la habitación. Era Mark, actualmente un esqueleto de lobo negro modificado. Los dos monstruos se enfrentaron. Un río de sangre bajaba por el cuerpo del orco, ya que los colmillos de Mark habían cortado numerosas arterias y venas. Venir. Voy a golpear de nuevo, luego saldré corriendo. Los pies del orco tocaron el suelo. Echó hacia atrás su musculoso brazo, listo para dar un fuerte puñetazo. En respuesta, Mark rápidamente giró su cuerpo hacia un lado. El duro puño del orco se encontró con una roca aún más dura. El puño del monstruo estaba roto. Gruñó de dolor. ¿Debería correr ahora? ¿Mientras está distraído por el dolor? Se preguntó Marcos. Al orco le queda aproximadamente la mitad de sus puntos de salud. ¿Es eso así? Perder una parte de su cuello y sangrar tanto obviamente le dolió mucho. Aún así, probablemente debería, el orco, al ver la cantidad de daño que había sufrido, se dio la vuelta. ¿Eh? Le dio la espalda al enemigo. ¿Es, Wir? Tan pronto como el orco dio un paso adelante, alejándose de Mark, atravesar, los colmillos se hundieron profundamente en el cuello del orco una vez más. Este último trató de agarrar al monstruo por la espalda con sus fuertes brazos, pero Mark fue lo suficientemente ágil como para saltar en el momento adecuado. Justo después de aterrizar en el suelo, Mark usó su cola para levantar las piernas del monstruo del suelo. Cuando el orco cayó al suelo, Mark comenzó a cortarlo con sus garras. Eventualmente, has derrotado a un orco. 70 monedas de oro y 140 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Mierda, mierda, a pesar de que fue bastante simple, seguro que fue estresante. El elemento sorpresa ayudó. Además, acostumbrarse a tener una cola y usarla para pelear son cosas totalmente diferentes. Mark se sintió extasiado. No solo porque había ganado, sino porque los papeles se habían invertido. El depredador saboreó con avidez la presa caída. Has ganado 100 puntos de evolución. Correcto. También obtengo monedas de oro cuando derroto monstruos. ¿Para qué son esos? Las monedas de oro se pueden usar en la tienda para comprar artículos o habilidades. ¿Le gustaría ver los artículos y habilidades disponibles? ¿Eh? Por supuesto que sí. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Seleccione lo que está buscando. Objetos habilidades. MMM. Comencemos con los artículos. Objetos disponibles. 1. Poción curativa. 5 monedas de oro. 2. Espada de hierro. 50 monedas de oro. 3. Escudo de malera. 50 monedas de oro. 4. Poción de mará. 25 monedas de oro. ¿Eso es todo? Las armas no ayudarán mucho en este hierro. Tal vez sea útil en el futuro. Muéstrame las habilidades. Habilidades disponibles. 1. Corte. Los ataques de corte hacen 1,25 veces más daño. Costo. 200 monedas de oro. 2. Perforación. Los ataques perforantes hacen 1,5 veces más daño. Costo. 500 monedas de oro. 3. Bomba venenosa. Otorga la habilidad de disparar bolas de veneno. Costo. 1000 monedas de oro. 4. Bomba paralizante. Otorga la habilidad de disparar bolas de un veneno paralizante. Costo. 1000 monedas de oro. Está bien. ¿Cuántas monedas de oro tengo? Actualmente posees 90 monedas de oro. ¿Qué demonios? ¿En realidad? ¿Cómo se supone que conseguiré 1000? Mark se habría reído si hubiera podido. Después de la pelea contra el orco, obviamente estaba muy animado. Es posible cambiar puntos de evolución por monedas de oro. Valor. 1 punto de evolución, 10 monedas de oro. No puedes cambiar monedas de oro por puntos de evolución. Oh, oh. Eso es perfecto. Cambiaré 150 puntos de evolución por monedas de oro. Has cambiado 150 puntos de evolución por 1500 monedas de oro. Perfecto. Obtendré esa habilidad pierce. Iré bien con mis colmillos afilados. Has obtenido la habilidad pasiva pierce F. Y, MMM. Supongo que iré con Paralizing Bomb por ahora. Con suerte, también compraré el otro en el futuro. Has obtenido la habilidad mágica bomba paralizante F. Has desarrollado una estadística de maná. Maná. ¿Quieres decir que puedo disparar bombas incendiarias y esas cosas? Eso no es posible ya que careces de una habilidad mágica que te permita hacerlo. Entonces, si obtengo la habilidad, ¿podría hacerlo, eh? Excelente. La mirada de Mark se posó en la bolsa que había traído el orco. En él, encontró dos lobos grises inmóviles y un goblin. Fueron devorados de inmediato. Has ganado 40 puntos de evolución. Has ganado 40 puntos de evolución. Has ganado 5 puntos de evolución. Perfecto. Intercambia 100 puntos de evolución por monedas de oro. Compraré la habilidad bomba venenosa. Has obtenido la habilidad mágica bomba venenosa F. Dos habilidades tuyas se han fusionado. Las habilidades bomba venenosa F y bomba paralizante F se fusionaron para dar lugar a una nueva habilidad mágica. Has desarrollado la habilidad mágica bomba venenosa E. Así que las habilidades también pueden fusionarse, ¿eh? Lindo. ¿Alguna información? La habilidad mágica bomba venenosa otorga a la capacidad de disparar bolas de veneno que pueden envenenar y paralizar. El efecto es más fuerte si el veneno entra en el cuerpo del enemigo a través de heridas. La habilidad mágica consume 10 puntos de maná por uso. ¿Cuántos puntos de maná tengo? Como tu estadística de maná es 15, actualmente posees 150 puntos de maná. Mark se fue inmediatamente. Se encontró, una vez más, en un pasillo. Tan pronto como Mark salió, notó una especie de pequeño monstruo que se escapaba. Era una liebre cornuda. Mark usó sus cuatro extremidades para perseguir al monstruo, ya que estaba a sólo una docena de metros de distancia. La diferencia de velocidad era obvia. Se puso al día en poco tiempo. La liebre cornuda tenía una especie de papel en la boca, pero Mark ni siquiera se dio cuenta. Sus colmillos se hundieron en el cuerpo del monstruo y la sangre fluyó hacia su boca. Has derrotado a una liebre cornuda. Se ganaron 5 monedas de oro, 10 puntos de experiencia y el mapa del piso 10. El trozo de papel desapareció cuando Mark devoró al pequeño monstruo. Has ganado 5 puntos de evolución. Así que esto es lo que podría haber aparecido como... Menos mal que me convertí en un esqueleto, oh... ¿Qué era eso de un mapa? Has obtenido el mapa del décimo piso de esta mazmorra. ¿Te gustaría verlo? Seguro. Apóstrofo. Un mapa apareció frente a Mark. Había un punto blanco parpadeante en él, que mostraba su ubicación actual. Así que este piso es una especie de circular. Según este mapa... Mark corrió durante unos 5 minutos. Sí. De vuelta de donde empecé. Mark estaba de vuelta en la encrucijada junto a la que había aparecido por primera vez. El diseño del piso 10 siguió el símbolo arroba. El punto más bajo de ese símbolo, según el mapa, era donde estaba el guardián del piso. El guardián de un piso determinado es un monstruo jefe cuyo único propósito es bloquear el acceso a otros pisos. Así que hay un guardián de piso en cada piso. ¿No te dejarán ir al piso más alto y no te dejarán ir a un piso más bajo? Dado que este es el piso más bajo, solo puedo subir, aunque todavía estoy demasiado débil para eso, probablemente. Tener el cuerpo de un monstruo no es tan malo, pensó Mark. Estaba devorando a un lobo gris inmóvil. Habían pasado 3 horas desde la pelea de Mark con el orco. Ese tiempo lo dedicó a explorar los caminos de la derecha y la izquierda desde el cruce de Dungeon, arroba. Mark estaba ahora de vuelta en el cruce, listo para ir hacia el área circular. Aparte de algunos agujeros en las paredes, este piso es en su mayoría solo un montón de pasillos. Aunque todavía es un lugar muy grande, Mark había encontrado principalmente monstruos de rango F y G, que eran extremadamente fáciles de vencer. ¿Cuál es mi rango? Actualmente eres un monstruo de rango E. Las modificaciones y habilidades de tu cuerpo te hicieron superar el rango F. Lindo. En esa área circular, los monstruos son más duros, ¿verdad? Correcto. También es cierto que la mayoría de los monstruos del piso están allí. Una fuerte sensación surgió una vez más. Sí, vamos a cazar. Ya no soy un esqueleto débil. Mark pensó mientras corría hacia el área circular. Algunas de las habilidades de Mark se habían vuelto más fuertes mientras deambulaba después de derrotar al orco. Su habilidad pasiva Pasos Silenciosos G se había convertido en Pasos de Asesino F. Su habilidad pasiva Oídos Curiosos G se había convertido en Audición Aguda F. Mark también había desarrollado la habilidad pasiva Tile Flick F, que aumentaba en un 20% el daño infligido por su cola. También subió de nivel a 4 y acumuló alrededor de 300 puntos de evolución. MMM. A medida que Mark se acercaba al área circular, se encontró con más y más monstruos. Sin embargo, eran débiles, como muscular Goblins o Grey Wolves. Sí, los lobos grises se habían convertido en monstruos débiles para Mark. Eso era lo que significaba evolucionar. Fueron derrotados y devorados en un instante. Mark siguió corriendo hacia adelante. Realmente se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Mark estaba ahora a mitad de camino entre el cruce y el área circular, arroba. Se escuchaban fuertes sonidos y grumidos. ¿Eh? Mark vio un grupo de monstruos a punto de pelear. Disminuyó la velocidad y caminó sigilosamente hacia adelante. Dos, seis, trece. Tres grupos de monstruos estaban peleando. Hicieron un triángulo. Cada grupo miraba a los demás mientras hacía ruidos amenazantes. ¡Qué hermosa vista! Si Mark tuviera un corazón, habría estado latiendo extremadamente rápido debido a la emoción. Por un lado, dos orcos gruñían. Por otro lado, seis oboblins se golpeaban el pecho con los puños. Y finalmente, cinco lobos negros estaban gruñendo al resto. Los orcos son monstruos de rango E, ¿pero son superados en número? Mark habría dejado escapar una sonrisa si hubiera podido. ¿Pongamos un poco de fuego en esta jugosa situación? Mark procedió a abrir la boca de par en par. Frente a su boca, se formaron tres bolas de veneno púrpura. Al instante siguiente, le dispararon a uno de los orcos. Las bolas de veneno explotaron cuando golpearon la cabeza del orco. Segundos después, el monstruo comenzó a vomitar sangre. Los oboblins y los black wolves tomaron eso como una oportunidad para deshacerse de los orcos, una especie de monstruo mucho más fuerte que ellos. Los dos orcos lucharon, pero aún así se defendieron. Se las arreglaron para acabar con dos oboblins y tres black wolves antes de morir. Quedaron cuatro oboblins y dos black wolves. Los lobos negros saltaron hacia atrás y adoptaron una postura defensiva. Los oboblins, seguros de su victoria, los siguieron. Sin embargo, bolas de veneno llovieron sobre el grupo de oboblins. Tres de ellos quedaron inmediatamente paralizados y arrojaron grandes cantidades de sangre. Cayeron al suelo segundos después, sin poder respirar. Has derrotado a un oboblin. 50 monedas de oro y 100 puntos de experiencia ganados. Has derrotado a un oboblin. 50 monedas de oro y 100 puntos de experiencia ganados. Has derrotado a un oboblin. 50 monedas de oro y 100 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Perfecto punto apóstrofo pensó Marcos. Los lobos negros, al ver que la situación se había invertido, atacaron al oboblin restante. Oboblin golpeó a uno de los lobos negros con toda su fuerza, pero eso no fue suficiente para defenderse. Eventualmente, los lobos negros lo hicieron caer al suelo mientras atacaban con sus garras. Fue en ese momento que el esqueleto de un lobo negro mordió la espalda de uno de los lobos negros. Una gran parte de esa espalda fue robada. Gracias a mi habilidad pierce, su piel no es un problema para mis colmillos. Marcos golpeó al lobo negro restante con la gran roca en la punta de su cola y lo lanzó lejos. El oboblin estaba sangrando y medio muerto. Marcos lo terminó y los otros dos monstruos. Muy bien, nivel 5. Aunque realmente no luché. Lo más importante son los puntos de evolución de todos modos. Marcos se comió los 13 monstruos de inmediato. Como devorar un orco le dio 100 puntos de evolución, un orgoblin 70 y un lobo negro 60, había acumulado, de este festín, 920 puntos de evolución. ¿Cuántos puntos de evolución tengo? Actualmente posee 1220 puntos de evolución. Un, ¿alguna nueva habilidad o modificación corporal? Ninguno. Demasiado punto apóstrofo pensó Marcos. Miró en dirección al área circular. Me gusta mucho este ir. Espero poder evolucionar y mantenerme así de fuerte y versátil, pensó Mark mientras corría hacia ese lugar. El área circular no era más que un corredor circular, aunque sus paredes tenían muchos agujeros donde se escondían los monstruos. Después de un rato, Mark llegó al área en cuestión. Ahora, puedo ir por la derecha o por la izquierda. Ya que estoy dando una vuelta completa, volveré aquí de todos modos. Mark decidió iniciar el bucle tomando el pasaje de la izquierda. ¿Qué son estos? Después de sólo un par de segundos, Mark encontró monstruos que nunca antes había visto. Algunos de los monstruos tenían unos 4 metros de altura y estaban hechos de piedras. Eran 3 de ellos. Otros monstruos volaban por encima de estos, fuera de su alcance. Golems pequeños. Eh, monstruos de rango. Kobolds alados. Eh, monstruos de rango. Cuatro orcos estaban golpeando a los pequeños golems con toda su fuerza. ¿Y ese es uno pequeño? ¿Puedo siquiera comerlo? Tu título devorador te da la habilidad de comer cualquier monstruo muerto. Mark comenzó disparando bolas de veneno hacia uno de los smile golems. Cinco bolas de veneno golpearon al monstruo. Las piedras que componían su cuerpo parecían absorber el líquido. Los movimientos del monstruo se detuvieron. Aproximadamente un minuto después, cayó al suelo. Has derrotado a un pequeño golem. 90 monedas de oro y 180 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Uno de los smile golems restantes intentó patear a un orco. Este último evadió fácilmente el ataque. Son lentos. Extremadamente lento. Mark decidió deshacerse primero de los swing head kobolds. Eran pequeños monstruos, del tamaño de goblins, con cabezas parecidas a las de perros o lobos. Mark les disparó con su habilidad bomba venenosa y, uno por uno, cayeron al suelo. Cuatro kobolds fueron derrotados de inmediato. Tenían una estadística de vigor muy baja y, por lo tanto, tenían puntos de salud bajos. Has derrotado a un kobold alado. Los orcos se dieron cuenta de la presencia de Mark y corrieron hacia él. Ya usé mi habilidad bomba venenosa nueve veces. Solo me quedan doce tiros. Mark disparó una bola de veneno a cada uno de los cuatro orcos que se acercaban, antes de disparar a los más cercanos a él una vez más. Cada bola de veneno estaba perfectamente dirigida cuando golpeó las cabezas de los monstruos. A los orcos, envenenados, parcialmente paralizados y cegados por el líquido púrpura, les resultó extremadamente difícil defenderse cuando el ágil Mark mordía con sus afinados colmillos o golpeaba con su pesada cola. Se las arregló para deshacerse de todos los orcos a la perfección, excepto del último. Como Mark acababa de lidiar con el tercer orco, el cuarto levantó ambos brazos y los golpeó contra su caja torácica. Los huesos se rompieron. Mark golpeó con su cola el estómago del orco antes de morderle el cuello. Has derrotado a un orco. Setenta monedas de oro y ciento cuarenta puntos de experiencia ganados. El último orco murió. Mierda. Recibí mucho daño, aunque no duele, probablemente porque soy un esqueleto. No poder sentir dolor es un problema. Los únicos monstruos que quedaban eran los pequeños golems que dieron pasos extremadamente lentos y pesados hacia Mark. Compraré una poción curativa, ¿cómo puedo usarla? Una poción roja contenida en una pequeña botella de vidrio apareció frente a Mark. Estaba flotando en el aire. Lo miró por un segundo. Empezó a caer al suelo. Mierda. Mark logró agarrarlo con la boca en el último momento. Cerró la boca. El vaso se rompió y Mark bebió la poción. Los huesos rotos comenzaron a sanar rápidamente. ¿Puedo recibir alertas cada vez que pierdo puntos de salud? No sentir dolor está muy bien, pero podría ser peligroso. El sistema ha registrado un cambio. A partir de ahora, recibirás una alerta cada vez que pierdas puntos de salud. Fresco punto apóstrofo pensó Marcos. Miró a los pequeños golems frente a él. Mark movió rápidamente detrás de uno de ellos y lo golpeó tan fuerte como pudo con su cola. Las rocas en el lugar que golpeó estaban rotas, pero, has perdido 10 puntos de salud. Así que es tan difícil, ¿eh? ¿Cómo están mis puntos de maná? Tienes 90 puntos de maná. Disparó 4 bolas de veneno al pequeño golem que acababa de atacar y otras 5 al restante. Has derrotado a un pequeño golem. 90 monedas de oro y 180 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Has derrotado a un pequeño golem. 90 monedas de oro y 180 puntos de experiencia ganados. Subí de nivel un montón, ¿puedo ver mis estadísticas? Estadísticas. Fuerza. 15. Agilidad. 22. Sentido. 17. Vigor. 15. Resistencia. 37. Maná. 22. Lindo. Seguro que subir de nivel vale la pena, pero, sus ojos se posaron en los diferentes monstruos muertos en el suelo. Tengo que comer. Una vez más, Mark devoró a los monstruos. Por alguna razón, el cuerpo duro del pequeño golem no era tan duro cuando se lo comía. Después de tragarse el primer smile golem, obtuvo información agradable. La evolución está disponible. Está bien. Sin embargo, vas a tener que esperar un poco más. Devoró 3 smile golems, 4 winged kobolds y 4 orcs. Mark tenía actualmente 2420 puntos de evolución. Conociendo este hecho, estaba extremadamente emocionado. Después de todo, su evolución anterior sólo le había costado un poco más de 200 puntos de evolución. ¿En qué podría evolucionar ahora? ¿Qué habilidades podría desarrollar u obtener de la tienda? ¿Qué modificaciones corporales podría obtener? Mark decidió esperar un poco más. Cuantos más puntos de evolución tenga, mejor será mi evolución. Mark siguió caminando más profundo en el pasillo circular. Después de caminar un poco, encontró 3 orcos muertos, un pequeño golem muerto y 3 oboblins muertos. Mark no se lo pensó dos veces. Empezó a llenarse la cara. Después de que Mark terminó con su comida gratis, siguió caminando. Una vez más, se encontraron más monstruos muertos. Tres lobos negros, un golem pequeño y un monstruo grande que nunca antes había visto yacían en el suelo. Tenía unos 3 metros de altura y se parecía a un orco. Excepto que era mucho más horrible, ogro. E monstruo de rango. ¿Qué demonios? ¿Errango? Ese es el primer monstruo de rango que vi aquí, premio gordo. Mark pensó mientras comenzaba a devorarlo. Cuanto más caminaba, más monstruos muertos encontraba. Mark siguió devorándolos uno por uno, pero comenzó a sentirse un poco ansioso. ¿Murieron mientras luchaban entre sí, o un monstruo hizo toda esta carnicería? Mark siguió caminando y devorando. Caminar y acumular puntos de evolución. Caminar y exponerse al peligro. Exponerse al peligro de encontrar a la criatura que mató a todos estos monstruos. Aún así, Mark caminó con cuidado. Tu habilidad pasiva Pasos de Asesino F ha evolucionado a la habilidad pasiva Movimientos de Asesino E. Después de algún tiempo, Mark revisó el mapa. Estaba a más de la mitad del camino hecho con el bucle. ¿Debería volver? ¿O encontraré al monstruo del otro lado? Mark no sabía que era lo correcto. Por lo tanto, siguió caminando y devorando los monstruos que encontró. De repente, una de sus habilidades evolucionó. Tu habilidad pasiva Oído Agudo F ha evolucionado a la habilidad pasiva Sentidos Agudos E. Inmediatamente, todos sus sentidos mejoraron mucho para captar sonidos y olores. ¿Huele a que algo se está quemando? Mark escuchó sonidos provenientes de una pequeña distancia al frente. Siguió caminando sigilosamente, enfocándose en su entorno hasta que encontró a esa criatura. Mark finalmente encontró al monstruo que había hecho toda esa carnicería. Tal vez debería huir, todavía no me notó. Un monstruo de alas humanoides con piernas que se parecían a las de una cabra volaba en el aire. Su piel era roja. Sus alas eran oscuras y se parecían a las de un murciélago. ¿Qué demonios es eso? Un demonio inferior. Un monstruo de rango. Un demonio. Dos cuernos negros salían de su cráneo. Debería huir, pensó Mark. Pero no lo hizo. ¿Me matará, no soy lo suficientemente fuerte? Aún así, se quedó allí. El monstruo disparó bolas de fuego de sus manos que aterrizaron en los diferentes monstruos de abajo. En ese momento, Mark tuvo miedo. Pero su miedo era más débil que su entusiasmo. Mark no sólo estaba emocionado, sino también extremadamente hambriento. El demonio inferior estaba luchando contra tres pequeños golems, dos koboldesalados, dos ogros y tres orcos. Las bolas de fuego golpearon una de las piernas de los ogros. La pierna se quemó inmediatamente. Segundos después, comenzó a regenerarse. ¿Qué demonios? Todos estos son monstruos. Uno puede disparar bolas de fuego desde una distancia segura, y el otro puede curar sus miembros quemados como si nada. Los monstruos más débiles se unieron contra los más fuertes. Después de derrotar a los más fuertes, lucharían entre sí. Así actuaban los monstruos dentro de las mazmorras. Y Mark no era diferente. Acabemos con ese bastardo volador. Después de eso, es gratis para todos. Mark abrió la boca mientras miraba al demonio inferior volador. Empecemos con esto. Tres bolas de veneno aparecieron frente a su boca abierta. El monstruo cortó el cuello de un kobold al lado cuando dos de esas bolas de veneno golpearon su espalda. ¿A cuántos tendré que disparar para derribarlo? Mark disparó otros tres. Esta vez, todos ellos golpearon el cuerpo del monstruo. Inmediatamente, se volvió hacia Mark. Su mirada penetrante hizo que el esqueleto de lobo negro modificado se congelara. ¿Ya me encontraste? El demonio inferior extendió su mano hacia Mark. Una bola de fuego se formó frente a esa mano. Dirigido a Mark, voló a gran velocidad. Mientras que el enfoque del demonio inferior estaba en otra parte, un kobold al lado no perdió la oportunidad. El monstruo volador comenzó a caer al suelo. Había perdido una de sus dos alas. Mark había saltado de lado para esquivar el ataque, pero, has perdido diez puntos de salud. Mierda. Pensé que esquivarlo sería suficiente, los huesos de su costado tenían pequeñas grietas por todas partes. Toda la zona alrededor del punto de impacto está quemada, pensó. Mark no había tomado en consideración el hecho de que Fireball explotaría una vez que tocara el suelo. Si bien no se quemó, la onda expansiva de la explosión fue lo suficientemente fuerte como para dañar su cuerpo. El demonio inferior golpeó el suelo. Inmediatamente se levantó. Como no estaba en el aire, los otros monstruos ya no eran objetivos en movimiento. Los pequeños golems, los oros y los orcos se unieron a la lucha. Un orco corrió hacia la espalda del demonio inferior. Intentó golpear al demonio con todas sus fuerzas. La diabólica criatura, mucho más ágil, esquivó el ataque con facilidad. Las garras del demonio inferior atravesaron el corazón del orco. Toda su mano había penetrado en el pecho del orco. El monstruo retiró esa mano con gran fuerza. Grandes cantidades de sangre verde brotaron. De un solo golpe, ¿eh? Mark pensó mientras miraba al orco que caía. El demonio inferior extendió uno de sus brazos a su derecha. Mark, que estaba detrás del demonio, corrió hacia adelante. Se dispararon tres bolas de fuego consecutivas hacia un pequeño golem. Auge, murió en el acto. Película, la pesada cola de Mark golpeó el costado del demonio y lo lanzó a un par de metros de distancia. ¡Mierda! 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 Mark pensó mientras se alejaba corriendo. Se escondió detrás de un pequeño golem. El demonio infernal rodó por el suelo antes de disparar bolas de fuego hacia ese mismo pequeño golem. Un orco aprovechó la apertura y golpeó con sus puños los hombros del demonio inferior. Bien. El cuerpo del demonio cayó al suelo. Si bien el demonio inferior era robusto y fuerte, era relativamente liviano. Cuando el pequeño golem frente a Mark cayó, cinco bolas de veneno fueron disparadas una por una. El pequeño demonio derribó al orco de inmediato. Y mientras lo hacía, bolas de veneno llovieron sobre su cuerpo. El demonio inferior no quedó impresionado por el ataque. Ni siquiera se molestó en esquivar. En cambio, se lanzó hacia adelante. Es, pensó Mark mientras disparaba bolas de veneno al monstruo entrante, demasiado rápido. Mark giró su cuerpo de lado. Al demonio inferior no le importó ni un poco y siguió corriendo hacia adelante. Cada bomba venerosa disparada por Mark golpeó la parte superior del cuerpo del objetivo. En total, nueve bolas de veneno habían golpeado su cuerpo. Cuando el demonio inferior llegó frente a él, Mark trató de golpearlo con la cola. El monstruo tomó represalias usando sus afiladas garras. Tu habilidad pasiva Tile Flick F ha evolucionado a la habilidad pasiva Heavy Tile Flick F. Un segundo después, has perdido 30 puntos de salud. En serio. Romper, la gran roca que constituía la punta de la cola de Mark había sido destruida. ¿Cómo son sus garras tan duras? Mark saltó de inmediato para crear cierta distancia. Dos pociones curativas. Joder, con esa velocidad, me alcanzará en cualquier segundo. Las pociones aparecieron en el aire. Los agarró con la boca, rápidamente rompió la botella de poción y bebió el líquido a toda prisa. Su cola comenzó a regenerarse lentamente. ¿Qué? A diferencia de lo que esperaba, el demonio inferior no había seguido a Mark. Un segundo después, entendió por qué. El monstruo de rango etosió sangre azul. ¿El veneno, finalmente, está paralizado y envenenado? Sin perder un segundo, Mark se lanzó hacia adelante, pero un orco ya se había acercado al monstruo paralizado. Este hijo de puta, no me robes la presa. Mark pensó mientras corría aún más rápido. Pero no pudo ponerse al día. El orco echó el brazo hacia atrás, preparado para dar un fuerte puñetazo. El estómago de Infernal Demon fue golpeado con gran fuerza, pero su cuerpo no se movió hacia atrás. Barra oblicua, al instante siguiente, la cabeza del orco rodaba por el suelo. Mark habría tragado saliva si hubiera podido. No estaba paralizado. Instintivamente dio un paso atrás. Simplemente envenenado, tal vez la parte inferior de su cuerpo está paralizada. Ese parecía ser el caso, ya que el monstruo levantó su brazo hacia Mark, listo para disparar bolas de fuego letales. Mark inmediatamente comenzó a correr en círculos alrededor del demonio inferior. Una serie de explosiones dejaron múltiples agujeros en el suelo, pero ninguna bola de fuego había alcanzado su objetivo. Mark se colocó detrás del demonio. Dos oros habían sido derribados por las explosiones, aunque los ataques no estaban dirigidos a ellos. Los únicos monstruos que quedaron fueron Mark, el demonio inferior, un kobold alado y un golem pequeño. Vamos a atacar desde aquí. Mark usó el resto de sus mana points para disparar más veneno al demonio inferior. Cuando la última bola de veneno golpeó su cuerpo, el monstruo de repente se dio la vuelta. Fue un farol al actuar como si hubiera estado paralizado. Menos mal que Ork llegó antes que yo. De lo contrario, ¿eso habría sido? Mark no pudo terminar su pensamiento. El monstruo desapareció del lugar donde había estado parado. En un instante, los odiosos ojos amarillos del demonio aparecieron frente a Mark. Este último no pudo hacer nada. Estoy muerto. Si recibo un golpe de frente, estoy muerto. El demonio inferior echó su brazo hacia atrás, listo para romper el frágil cuerpo de Mark. Estos huesos no podrán, de repente, ¿qué? El monstruo cayó de rodillas. Vomitó cantidades masivas de sangre azul. La luz en sus ojos comenzó a desvanecerse. Mark se quedó mirando un rato. Sorprendido y aliviado. ¿Entonces usó lo último de su fuerza para tratar de matarme? La pesada cola de Mark golpeó la cabeza del monstruo. Pero cuanto más te mueves, más rápido se esparce el veneno. La habilidad pasiva Heavy Tile Flick recientemente adquirida por Mark aumentó el daño infligido por su cola en un 40%. La cabeza del monstruo golpeó el suelo. Pedazos de escombros volaron. Mark caminó con mucha cautela. ¿Está vivo? Por supuesto que es. ¿Cómo no recibí esa notificación sobre los puntos de experiencia? El monstruo yacía boca abajo, con las alas dobladas sobre la espalda. Por segunda vez, la pesada cola golpeó la cabeza del monstruo. El suelo debajo de esa cabeza se agarietó. Por tercera vez, la cola pesada golpeó el mismo lugar. Has derrotado a un demonio inferior. 500 monedas de oro y 1000 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Has subido de nivel. El cráneo del demonio había sido aplastado. Mark habría suspirado si hubiera podido. Finalmente. Sus puntos de salud son altos, a pesar de que su cuerpo es más pequeño. Todo ese veneno apenas fue suficiente para evitar que se moviera, un golpe fuerte pero lento de repente vino desde arriba. Mark lo esquivó en el último instante saltando hacia un lado. Ni siquiera un momento para respirar, ¿eh? A pesar de que estábamos haciendo equipo hace un momento. Era el pequeño golem restante. Mark se escapó tanto de él como del kobold al lado restante hasta que sus puntos de maná se regeneraron. Le disparó primero al winged kobold, ya que había comenzado a atacar al smile golem. Después de eso, el pequeño golem fue fácilmente eliminado. El único monstruo que quedó en pie fue Mark. Y frente a él había una magnífica fiesta. ¿Hambre? Después de devorar a todos los monstruos, Mark continuó el bucle, arroba. Solo encontró un par de lobos grises y duendes. Después de un rato, Mark volvió al punto en el que había estado antes de entrar en el corredor circular. Eso fue, no es lo que esperaba. De todos modos, puntos de evolución. Actualmente posee 9.445 puntos de evolución. Obviamente, era una cantidad muy alta. Después de todo, Mark había devorado más de 20 orcos, 15 pequeños golems, 10 ogros y 10 koboldes alados. Además de otros monstruos de menor rango. Y por supuesto, el demonio inferior que le había dado 540 puntos de evolución a la vez. Santo cielo, esto es demasiado. Debería evolucionar, ¿verdad? Pero, ¿y si puedo vencer al guardián del piso y evolucionar entonces? La codicia de Mark comenzó a crecer. Si puedo hacer eso, entonces... Se despertó un segundo después. Eso sería imposible. Ni siquiera puedo vencer a este demonio inferior uno contra uno. ¿Y se supone que el guardián es el más fuerte a este piso? Mark caminó hacia el cruce, arroba. ¿Se supone que es el más fuerte? Los monstruos eran raros. Muchos de ellos ni siquiera podían sentir a Mark, gracias a su habilidad pasiva movimientos de asesino E. Evolucionaré en esa habitación donde el orco me había puesto. Ese orco si no me hubiera alimentado con todos esos, jaja. Mark comenzó a correr hacia él. Estoy tan emocionada. Después de un rato, entró en la habitación. Estaba vacío y oscuro. Perfecto. Espero que solo me desmaye un poco, o... ¿Alguna habilidad nueva disponible? Sí. ¿Puedo obtener esas habilidades después de evolucionar? Sí. Entonces los comprobaré más tarde. Tengo que mantener mis puntos de evolución. Está bien. Muéstrame esas evoluciones. Puedes evolucionar en... 1, Esqueleto de Gran Oso. 2, Mago Esqueleto. 3, Demonio Inferior Debilitado. 4, Ogro de Cuatro Brazos. 5, Esqueleto Gigante. 6, Esqueleto de Perro Infernal. 7, Gran Lobo Negro. ¡Oh! ¡Guau! Tantas opciones. Vamos a diseccionarlos uno por uno. Greabear Esqueletón es obvio. Conseguiría el esqueleto de un gran oso. Gran fuerza pero poca agilidad. Sin embargo, probablemente mantendría el vigor estar bajo que tengo ahora. No usaría demasiados puntos de evolución ya que todavía sería un esqueleto. ¿MMM? Aún así, a Mark no le gustaba demasiado esa opción. Mago Esqueleto suena bien. Volveré sobre dos pies, lo que no me importaría, y mi estadística de maná aumentará. Probablemente también podré obtener nuevas habilidades mágicas. Esqueletón maje definitivamente era una ruta que Mark podía verse tomando. Demonio Inferior Debilitado es un no. Tenía muchos puntos de salud y sus garras no eran para reírse, pero una versión debilitada podría ser demasiado débil. No se especifica cuánto más débil es, así que no quiero apostar. Probablemente esté debilitado ya que sólo he devorado uno de ellos. Milímetros, sin embargo, más evoluciones podrían ser buenas. ¿Pero necesito fuerzas inmediatas, ya que he explorado todo el piso? Esta opción podría haber sido una buena elección a largo plazo. Aún así, un gran enemigo estaba esperando a Mark. El guardián cuya fuerza supuestamente era más alta que la de un demonio inferior. Luchar como una versión debilitada, por lo tanto, parecía una mala opción. Mark no sabía que ese era el caso, pero Boss Monster era mucho, mucho más fuerte. Como ogro de cuatro brazos, probablemente parecería una especie de dios de la guerra y la destrucción, pero los ogros son grandes y no tan fuertes. Su capacidad regenerativa es realmente genial, pero eso es sólo una habilidad. El esqueleto gigante probablemente me interese menos. Usará todos mis puntos de evolución para hacerme enorme, convirtiéndome en un gran objetivo contra el que se unirán los monstruos. Probablemente yo también sería lento. Las dos opciones interesaban menos a Mark. Infernal aún de esqueletón es interesante. Nunca he visto un perro infernal en este piso. Seguro que tiene una gota de la sangre del demonio. Si no hubiera devorado al demonio inferior, probablemente no hubiera obtenido esta opción de evolución. Debe ser bastante bueno. Aunque, los sabuesos son sólo perros, ¿verdad? Así que probablemente me haga más pequeño. Finalmente, Grea Blackwolf es una versión más grande y más fuerte de Blackwolf, ¿no, gracias? Mark se sentó en el suelo como lo hubiera hecho cualquier otro monstruo de cuatro patas. Estaba realmente acostumbrado a su nueva forma. ¿Realmente es entre el mago esqueleto, el esqueleto del perro infernal y el demonio inferior debilitado, supongo? No. No el demonio. No sólo es inferior, sino que también está debilitado. Los dos últimos concursantes son el esqueleto del perro infernal y el mago esqueleto. Comprendido. Puedes evolucionar en 1. Mago esqueleto. 2. Esqueleto de perro infernal. Espera, ¿hablas en serio? ¿Acabas de eliminar las otras opciones? Sólo hay dos opciones disponibles. Hijo de un... Un poco más tarde, Mark hizo su elección. Su conciencia se desvaneció. ¿No otra vez? Los huesos que componían el cuerpo de Mark estaban rotos y reorganizados. Su cuerpo se hizo más pequeño que antes. Las llamas envolvieron el esqueleto por un segundo. El color de los huesos que componían el cuerpo cambió lentamente. Estaban pintados de negro. Una única raya roja se abría paso desde la cabeza del esqueleto hasta la punta de su cola, pasando por su columna vertebral. Soy yo, Mina. Voy a entrar. Dijo una mujer. Mark abrió los ojos. Este. De nuevo. La misma habitación. Sábanas blancas. Máquinas. Una ventana por la que pudieran entrar rayos de luz. Mark no podía mover su cuerpo. Ni siquiera podía volver su mirada hacia la mujer. Me alegro de que todavía estés aquí. Dijo la mujer alegremente mientras entraba a la habitación. De repente, la mirada de Mark comenzó a moverse. ¿Eh? ¿Aún aquí? ¿Cuándo estaba, justo antes de estar en... ¿Dónde estaba otra vez? ¿No puedo recordar? Sí, bueno. Realmente no puedo oírme ahora, ¿verdad? ¿Se acaban de mover mis labios? No quise decir eso, ¿qué está pasando? Y una vez que esa mirada se posó en la mujer, pura conmoción y sorpresa se apoderaron de Mark. Ella es, ella es. Una hora más tarde, felicidades. Has desarrollado la habilidad pasiva. Sentidos infernales e. Dos habilidades tuyas se han fusionado. Tus habilidades pasivas sentidos infernales e y sentidos agudos se fusionaron para formar una nueva habilidad pasiva. Has desarrollado la habilidad pasiva. Sentidos demoníacos e. Has desarrollado la habilidad mágica. Toque corrupto infernal e. Has desarrollado la habilidad mágica. Aliento infernal e. Has desarrollado la habilidad pasiva. Mirada intimidatoria e. Has desarrollado la habilidad pasiva. Garras ardientes e. Tu habilidad mágica bomba venerosa e. Ha evolucionado a la habilidad mágica bomba corrupta e. El monstruo despertó de su sueño. Sus ojos brillaban rojos. Te has convertido en un esqueleto desabueso infernal de. El esqueleto del perro infernal se puso de pie. ¿Cuánto tiempo, estuve fuera? Mark se sintió mareado. Aún, no puedo recordar nada. Alguien, había alguien. ¿Un sueño? No, se sentía como, esa persona, era alguien, alguien importante. De repente, algo entró en la habitación. Fue derrotado de inmediato. ¿Sucede cada vez que me duermo? ¿Cada vez que evoluciono? Mark lo pensó por un momento, pero su memoria estaba borrosa. No puedo recordar su cara, ni quién es ella. Por lo tanto, decidió concentrarse en su condición actual. D, rango, ¿eh? ¿Entonces soy más fuerte que ese demonio inferior? Muéstrame mis estadísticas. Estadísticas. Fuerza. 12. Agilidad. 25. Sentido. 30. Vigor. 12. Resistencia. 40. Maná. 55. El maná subió mucho. No recuerdo cómo era el resto. ¿Seguro que la fuerza no es el punto fuerte de un esqueleto? Mark caminó por la habitación oscura con su cuerpo, ahora más pequeño. Mis huesos están negros, se ven más fuertes que antes. ¿Cuántos puntos de evolución me quedan? Además, alguna información sobre las nuevas habilidades estaría bien. Actualmente posees 2.775 puntos de evolución. Sentidos demoníacos. De habilidad de rango. El usuario puede detectar seres vivos, sonidos, calor y maná en su entorno con mucha más facilidad. Una habilidad que pertenece a los seres demoníacos e infernales. Aliento infernal. E habilidad de rango. El usuario puede exhalar una poderosa corriente de fuego infernal que quemará a sus enemigos hasta convertirlos en cenizas. Costo de maná. 40 puntos de maná. Mirada intimidante. E habilidad de rango. El usuario parecerá mucho más intimidante debido a sus ojos pintados de sangre. Los monstruos más débiles sentirán una sensación y mata de miedo proveniente del usuario. Los monstruos tan fuertes como el usuario estarán menos inclinados a pelear. Monstruos más fuertes que el usuario lo verán como una amenaza. Garras ardientes. E habilidad de rango. Los ataques de garra del usuario dejarán un efecto ardiente en la herida infligida que la quemará con fuego infernal. Toque corrupto de infernal. E habilidad de rango. El usuario, perteneciente a la especie demoníaca o infernal, puede usar su poder de corrupción para traer de vuelta el esqueleto de los muertos. Un monstruo puede ser resucitado a la vez. Eso es bastante bueno. Especialmente ese último, traer de vuelta a los muertos, ¿eh? ¿Cómo funciona? Debes usar tu habilidad en el cuerpo del monstruo. Su esqueleto se levantará. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede con el resto de su cuerpo? Solo el esqueleto vive. El resto es una ofrenda a los muertos. Por lo tanto, se pierde. ¿De qué estás hablando? Eso no es bueno, significa que tendré que elegir entre devorarlos o revivirlos, supongo que está bien. Gracias a Dios solo puedo revivir un monstruo a la vez. Tener un ejército suena bien, pero devorar monstruos fuertes suena mejor. Mark salió de la cueva. Su nueva habilidad pasiva Sentidos Demoníacos lo ayudó a identificar la ubicación de los monstruos cercanos de inmediato. Mark caminó hacia el área circular. El primer monstruo que encontró fue un obdoblin. Mark movió sigilosamente hasta que estuvo justo detrás del monstruo. Le cortó la espalda con sus feroces garras dos veces. Después de que la sangre corriera por la espalda del obdoblin, llamas furiosas aparecieron en las heridas. Has derrotado a un obdoblin. 50 monedas de oro y 100 puntos de experiencia ganados. En dos barras. Mark devoró al monstruo débil. El siguiente enemigo que encontró fue un orco. Estos ya no representaban un problema cuando era un monstruo clasificado. ¿Probemos ese aliento infernal? Mientras estaba de pie detrás del orco, Mark abrió la boca. Una poderosa corriente de fuego rojo salió de él. Toda la parte superior del cuerpo del orco se quemó hasta quedar crujiente. Has derrotado a un orco. 70 monedas de oro y 140 puntos de experiencia ganados. ¿No debe ser arrogante? Una parte de él quería correr y luchar contra el guardián del piso, pero resistió ese impulso. En cambio, Mark puso su pata hecha de huesos sobre el cuerpo quemado del monstruo. Al instante siguiente, su esqueleto se puso de pie. Mark saltó inmediatamente hacia atrás. Has traído un monstruo de entre los muertos. Como parámetro base, el esqueleto de orco ganará el 30% de los puntos de experiencia que dejen los monstruos que mate. El otro 70% irá a usted. Como base. Entonces, ¿puedo cambiar eso? Mark pensó mientras miraba con cautela al orco esqueletón. Correcto. El orco esqueletón era enorme. Tenía hombros muy anchos y medía unos 2 metros de altura. El enorme esqueleto se arrodilló frente a su amo. Puedes comprobar el estado del esqueleto orco. No creo que sea necesario. Mark caminó hacia el orco esqueletón y lo rodeó un rato. ¿Para que no me ataque? Correcto. Usó sus patas para empujar el orco esqueletón. Este último se dejó caer al suelo. ¿Así que realmente está de mi lado? Correcto. ¿Eh? Mark se quedó mirando un rato. ¿Puedo darle órdenes aunque no pueda hablar? Sí. Mark se quedó mirando el esqueleto, dubitativo. Supongo, un... Sígueme. No luches. Los dos caminaron un poco, hasta que, tu título único el devorador está resonando con una de tus habilidades. Tu título único monstruo en evolución está resonando con una de tus habilidades. Tu habilidad toque infernal corrupto está resonando con dos de tus títulos. Tu habilidad está evolucionando, ¿qué? Por lo general, las habilidades evolucionaron de inmediato. ¿Qué quieres decir con que está evolucionando? Un par de segundos después, tu habilidad mágica toque corrupto del infernal e ha evolucionado a toque corrupto del devorador C. Oh. ¡Guau! ¿C-Rango? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Debe ser algo increíble? Los monstruos traídos de entre los muertos son monstruos evolutivos. Ahora puedes traer tres monstruos de entre los muertos. ¿También pueden evolucionar? Marx evolvió hacia el esqueleto del orco. ¿No me digas que tengo que compartir mi comida? Los monstruos pueden evolucionar después de derrotar a una cierta cantidad de monstruos fuertes. Entonces, ¿acumulando puntos de experiencia? Correcto, pero no exclusivamente. ¿Qué más, entonces? Esa información no está disponible. Lo que sea. Supongo que solo necesitan ganar puntos de experiencia. Realmente no me importan los puntos de experiencia de todos modos. Puedes tomar el 100% de lo que dejan caer los monstruos que cazas. Tu monstruo revivido ganará el 100% de los puntos de experiencia arrojados por los monstruos que derrote. Está bien. Así que ahora está la habilidad bomba corruptora para probar, ¿qué más? El resto son habilidades pasivas así que son lo que sea. Me tomaré mi tiempo y comprobaré otras cosas. Unos segundos más tarde, Marx sintió que se acercaba un lobo negro. Mátalo. Si no puedes, lo convertiré en mi monstruo revivido en lugar de ti. Ya que ambos somos perros, no me importaría tenerlo en su lugar, si lo matas, tráeme su cuerpo. El orco esqueleto se acercó al lobo negro y ambos comenzaron a luchar por sus vidas. ¿Realmente hará lo que le diga, eh? Marx se quedó mirando la pelea por un momento. Muéstrame las modificaciones corporales disponibles. Modificaciones corporales disponibles. 1. Huesos espinados. Mil puntos de evolución. 2. Colmillos demoníacos. Mil seiscientos puntos de evolución. 3. Garras demoníacas. Mil doscientos puntos de evolución. 4. Alas demoníacas. 5. Mil puntos de evolución. 5. Cuernos demoníacos. 2. Mil quinientos puntos de evolución. Un poco decepcionante por alguna razón, las alas son buenas para huir. Los cuernos pueden ser un activo ofensivo. Sin embargo, Tornet Bones es bastante bueno. Me encargaré de eso. Los huesos que componían el cuerpo de Marx se estiraron en múltiples puntos. Afiladas espinas aparecieron en su cuerpo besudo. Sin embargo, parecían más púas que espinas. Todo el cuerpo de Marx estaba cubierto de estas espinas oscuras. Será una buena adición defensiva, pero, ahora me siento como un puerco de espin. Marx levantó la mirada. El orco esqueleto todavía estaba luchando contra el lobo negro. El monstruo sangraba mucho, pero el esqueleto tampoco estaba en tan buen estado ya que muchos de sus huesos estaban agrietados. La elección debería ser obvia. Un orco es un monstruo e, un lobo negro es f. Obviamente, un esqueleto de orco sería más fuerte que un esqueleto de lobo negro, no solo eso, sino que los lobos usan sus garras y colmillos para luchar. Los esqueletón monsters son una mala combinación para ellos. Aún así, me pregunto si el esqueleto de un orco es más fuerte que un lobo negro real. De todos modos, muéstrame las habilidades disponibles. Habilidades disponibles. 1. Corte. Los ataques de corte hacen un 25% más de daño. Costo. 200 monedas de oro. 2. Bomba de fuego. Otorga a la capacidad de disparar bolas de fuego explosivas. Costo. 5000 monedas de oro. 3. Armadura de piedra. Otorga a la capacidad de lanzar una armadura temporal en el cuerpo del usuario. Costo. 4000 monedas de oro. 4. Fusión de huesos. Otorga a la capacidad de fusionar esqueletos. Costo. 10.000 monedas de oro. ¿Cuántos puntos de evolución me quedan? ¿Cuántas monedas de oro? Actualmente posee 1775 puntos de evolución y 3235 monedas de oro. Cambiaré todos mis puntos de evolución por monedas de oro. Ha cambiado 1775 puntos de evolución por 17750 monedas de oro. Actualmente posee 20.985 monedas de oro. Compraré Mergin Bonesium, supongo que los compraré todos de verdad. Has obtenido la habilidad pasiva. Cortar F. Has obtenido la habilidad mágica. Bomba de fuego F. Has obtenido la habilidad mágica. Armadura de piedra F. Has obtenido la habilidad mágica. Fusionar huesos E. ¿Cuál debo probar primero? Tu monstruo revivido ha subido de nivel. Un segundo después, un monstruo inmóvil fue arrojado frente a Mark. Era un lobo negro muerto. ¿Así que ganaste, eh? El orque esqueletón se mantuvo orgulloso, aunque había perdido un brazo en el proceso. Muchos de sus huesos estaban rotos. Probemos eso entonces. Mark tenía hambre, pero un lobo negro solitario estaba lejos de ser suficiente para satisfacer su hambre. Tocó el cuerpo del lobo negro con la pata y el esqueleto del orco con la punta de la cola. Debería funcionar así. ¿Fusionando huesos? El monstruo muerto desapareció. Un esqueleto apareció desde donde el lobo negro había estado acostado antes. Al segundo siguiente, sus huesos se rompieron y volvieron a ensamblar. Se convirtieron en un brazo y fragmentos de hueso. El brazo ocupó el lugar del que faltaba del orco esqueleto, y los fragmentos de hueso cerraron las grietas en los huesos del monstruo. ¿Así que esto es básicamente una habilidad de curación para esqueletos? Correcto, pero no exclusivamente. Mark sintió que se acercaba un hobgoblin. Abrió la boca y una bola de fuego apareció frente a ella. ¡Has derrotado a un hobgoblin! 50 monedas de oro y 100 puntos de experiencia ganados. Ha subido de nivel. Mark usó su habilidad en el monstruo muerto. Sus huesos se superpusieron a los brazos y hombros del orcos esqueletón, haciéndolos más fuertes y voluminosos. ¿Así que esta habilidad puede incluso hacerlo más fuerte? Correcto. No es una evolución, pero esto también es bueno, eres más fuerte que un lobo negro. Ve a vencer a algunos monstruos y vuelve a mí más tarde. Ve por ese camino. No espera. ¿Puedo ver los artículos que puedo comprar? Objetos disponibles. 1. Poción curativa. 5 monedas de oro. 2. Espada de hierro. 50 monedas de oro. 3. Escudo de madera. 50 monedas de oro. 4. Poción venenosa. 25 monedas de oro. 5. Bolsa. 10 monedas de oro. 6. Maza de hierro. 75 monedas de oro. 5. Lindo. 6. Como llevo tanto tiempo sobre cuatro patas, me olvidé de las armas, compraré una bolsa y una maza de hierro. Los dos elementos aparecieron frente a Mark, antes de caer al suelo. Mata a los monstruos que ves y pon sus cuerpos dentro de la bolsa. 7. Usa esa maza de hierro, si crees que te conviene. 8. Se le ordenó al orque esqueletón que permaneciera cerca del cruce, arroba. 9. Mark caminó hacia el área circular. 10. Probablemente no pueda vencer a los orcos. 11. El pasillo circular sería demasiado para él. Aunque ahora está armado, así que... Mark devoró los monstruos habituales que encontró en el décimo piso. Como no encontró ningún demonio inferior, los monstruos fueron fácilmente eliminados. Sin embargo, se unieron contra él, ya que ahora era un monstruo clasificado de... Mark revivió un kobold alado y un lobo negro. ¿D.S.K.? A pesar de lo que Mark había esperado, el esqueleto kobold alado no podía volar. Aún así, le dio una bolsa y la envió hacia el orque esqueletón. El esqueleto del lobo negro, sin embargo, se quedó con Mark. Así es como me veía antes, ¿eh? Se sentía extraño por alguna razón, mirando la forma que solía tener. No te preocupes. Te haré más fuerte que esos otros dos. El esqueleto del perro infernal estaba de pie con sus tres monstruos revividos. El primero era un esqueleto de orco armado con una maza de hierro y un escudo de madera. Todo su cuerpo se había fortalecido a medida que se le añadían capas de huesos de diferentes monstruos. También había desarrollado una cola de huesos, que no servía para nada. El segundo monstruo revivido era un esqueleto kobold alado. Como sus alas se fortalecieron con los huesos de otro swinget kobolds, ahora podía volar. También había desarrollado un caparazón duro que protegía la parte superior de su cuerpo. El caparazón vino de Paralicin centípedes. El tercer y más impresionante monstruo revivido fue el esqueleto del lobo negro. Aunque ya no lo parecía. El esqueleto del lobo negro había sido reforzado utilizando estrictamente los huesos de otros lobos negros. Mark aprendió que al usar un monstruo muerto de la misma especie de monstruo que el primer revivido, se usaron más huesos del muerto para fortalecer al revivido. El cuerpo del Black Wolf esqueletón había crecido en tamaño. Parecía feroz. Y espantoso. De su caja torácica, se habían formado dos brazos esqueléticos de aspecto extremadamente robusto. Provenían de los huesos de varios ogros. El monstruo también había desarrollado la habilidad pasiva autocuración del ogro. Mark se sintió bien por tener monstruos fuertes luchando por él. ¿Cuáles son sus rangos? Los monstruos revividos no son monstruos que normalmente se encuentran en las mazmorras. Sus rangos aproximados son Esqueleto de orco modificado. Eh, esqueleto de cobol galado modificado. Eh, esqueleto de lobo negro modificado. Eh, bien. Todos ellos han vencido a un orco uno contra uno, así que eso es suficiente. ¿Cómo es que no pueden evolucionar todavía? Las condiciones para la evolución aún no se han cumplido. Soy, con mucho, el monstruo más fuerte a de piso. Aún así, luchar contra el boss monster que es el guardián del piso parece arriesgado. ¿Preferiría que estos muchachos evolucionaran antes que eso? De alguna manera, después de limpiar la mayor parte del suelo de la mazmorra, Mark solo tuvo que esperar unos 20 minutos antes de encontrar monstruos una vez más. Era como si aparecieran en diferentes lugares aleatorios, siempre que Mark no estuviera cerca de ese lugar. Dejó que los tres revividos se ocuparan de todos los monstruos. Lo único que hizo Mark fue devorar a los monstruos caídos después de eso. Lo siento, ¿qué? Después de tu segunda evolución, se te otorgó un punto de habilidad. En realidad, no tenía ni idea. ¿Para qué son esos? Los puntos de habilidad se pueden usar para mejorar las habilidades. Entonces, ¿puedo actualizar cualquier habilidad que tenga usándola? Correcto. Un, muéstrame mis habilidades. Mark pensó en qué habilidad mejorar mientras sus monstruos revividos derrotaban a numerosos monstruos. Mis habilidades ofensivas más fuertes son Bomba Corruptora y Aliento Infernal. Mergin Bones también es una habilidad muy buena. ¿Aún? Solo había una opción real. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad del toque corrupto del devorador está evolucionando, espero conseguir algo bueno. Dos evoluciones diferentes son posibles. ¿Te gustaría elegir uno? De lo contrario, el sistema elegirá al azar. Yo elegiré, por supuesto. Las evoluciones disponibles de la habilidad son. Uno, el ejército de muertos vivientes del devorador. Dos, guardias evolutivos del abismo. ¿Puedo obtener más información sobre ellos? Negativo. La primera parece una mejora en el sentido de que podré tener muchos más monstruos revividos. El segundo es diferente. Guardias en evolución, ¿eh? No puedes tener un ejército de guardias, ¿verdad? No estoy seguro de qué es ese abismo, pero básicamente puedo elegir entre un ejército de monstruos débiles o un par de monstruos fuertes. Mark hizo su elección un poco más tarde. No quiero que las hormigas peleen por mí. Tu habilidad mágica. El toque corrupto del devorador C ha evolucionado a guardias evolutivos del abismo B. Has obtenido un nuevo título. Has obtenido el título señor menor del abismo. ¿Cuál es ese título? Además, ¿qué hay de nuevo en mi habilidad? Al instante siguiente, los huesos golpean el suelo. Marcos se dio la vuelta. Fueron sus Revived Monsters. Huesos inmóviles en el suelo. Mierda, los perdí. Correcto. ¿Así que ya no traigo esqueletos? Correcto. ¿Qué traigo de vuelta? Cuéntame sobre la habilidad. Evolving Wars of the Abyss B. Una habilidad mágica que otorga a la capacidad de revivir tres monstruos muertos al entrar en contacto con los restos de su cuerpo. Esos monstruos volverán como monstruos abysales que seguirán las órdenes de su señor. Ellos serán los guardias del señor. Los guardias evolucionan después de obtener una cierta cantidad de puntos de experiencia. Mark procedió a usar su nueva habilidad en dos de los cuerpos frente a él. Un aura oscura y roja se levantó de los huesos. Esa aura envolvió a los dos monstruos muertos y se expandió. Has traído dos monstruos de entre los muertos. Cuando se desvaneció, aparecieron dos monstruos. Uno era lo que parecía un orco rojo. ¿Aterrador? Cuernos negros y afilados estaban en su cabeza. Realmente parecía el diablo encarnado. Su parte superior del cuerpo estaba cubierta con una armadura hecha de huesos. El orco tenía una cola larga y delgada. El otro monstruo era un lobo rojo con manchas negras aquí y allá en su piel. Su caja torácica estaba protegida por huesos de aspecto robusto. Perdió esos brazos de ogro, pero está bien. No fueron útiles en primer lugar. Si esos brazos hubieran sido más largos y hubieran podido llegar frente a él, habrían sido una gran adición. Apuesto a que ustedes se volvieron más fuertes, ¿eh? El orco inclinó su cuerpo. Tomó la maza de hierro y el escudo de madera en el suelo. Ya recogiendo sus armas, ¿eh? De todos modos, ustedes dos pueden volverse locos en un momento. Por ahora, tráeme un orco, un ogro o un pequeño golem muertos. Ir. Los dos monstruos avisales siguieron la orden. Supongo que usaré el tercero conmigo. Mark puso su pata sobre el cuerpo inmóvil del Winged Cobalt Esqueletón y usó su habilidad mágica Merging Bones. Las alas del esqueleto se separaron de su cuerpo y se unieron a las de Mark. Los abrió ampliamente y los agitó un poco. Después de despegar, Mark cayó al suelo un par de segundos después. ¿Esto es duro? Felicidades. Has desarrollado una nueva habilidad. Has desarrollado la habilidad pasiva Movimientos Aéreos G. Mark intentó volar una vez más. Esta vez, gracias a su nueva habilidad pasiva, fue un poco más fácil. Odio esto. Este cuerpo obviamente no está hecho para volar. Al menos, no usará alas hechas de huesos de Cobalt. ¿Estaba esa modificación del cuerpo, alas demoníacas? Tal vez lo consiga. De todos modos, esto puede ayudar a esquivar ataques, supongo. Intentaré mejorar un poco la habilidad. El orco Abisal regresó poco después. Estaba tirando del cuerpo de un ogre en el suelo. Tu título Señor Menor del Abismo está resonando con una de tus habilidades. Tu título Único Monstruo en Evolución está resonando con una de tus habilidades. Tu habilidad Mergin Bones está resonando con dos de tus títulos. Una nueva habilidad están haciendo, Mark esperó, pero no llegó ningún otro mensaje. Supongo que esto llevará algún tiempo. De todos modos, buen trabajo. Has traído de vuelta a un monstruo de entre los muertos. La piel verde del ogro se volvió roja y dos cuernos negros aparecieron en su cabeza. Tú también puedes ir. Mata a todos los monstruos. Toma estos. Tráeme un montón de pequeños monstruos. Los monstruos con cuernos siguieron las órdenes de su señor. Lástima que mi habilidad fusionar huesos no pueda crear una armadura. El lobo y el orco solo obtuvieron armadura porque los huesos eran parte de sus viejos cuerpos. Justo después de eso, apareció el lobo rojo. Con un orco muerto en su espalda, estaba sacando otro de su boca. Mira eso, te estás esforzando mucho. Milímetros, te ordené que consiguieras uno, entonces, ¿cómo es que trajiste dos? Supongo que realmente no importa. Entonces usaré a estos dos para fortalecer tu armadura. Y tan pronto como Mark tocó a los monstruos muertos, nace una nueva habilidad mágica. Has desarrollado la habilidad mágica Unificación Avisal C. Los huesos de los dos orcos ampliaron la armadura ya existente del lobo. Ahora también cubría sus piernas, cuello y hombros. Luciendo bien. ¿Qué hace esa habilidad? Unificación Avisal C. La habilidad de fusionar dos monstruos Avisales que son tus subalternos. La habilidad no se puede usar en monstruos unificados. De ninguna manera, esto es bueno. Realmente bueno. Pronto tendré los mejores guardias. Mark miró a su monstruo revivido. Te estoy manteniendo. Sin embargo, los otros dos podrían fusionarse. Ir. Derrota a todos los monstruos que veas. El lobo rojo se fue. Tal vez debería nombrarlos. Aunque, eso no importa ya que los cambiaré y los fusionaré mucho. Mark corrió en la dirección que habían tomado el orco y el ogro. Tengo que fusionarlos ahora. De lo contrario, es una pérdida de tiempo y puntos de experiencia. Fueron encontrados con bastante facilidad gracias a la habilidad pasiva demoniosentidos de. Tan pronto como lo notaron, los dos corrieron hacia Mark. Cada uno puso una bolsa llena frente a él. Estaban llenos de monstruos diversos, pero ninguno que Mark no hubiera visto antes. Eso es bueno, pero nos ocuparemos de eso más tarde. Párense uno cerca del otro y denme una mano cada uno. Los dos monstruos obedecieron de inmediato. Sus manos básicamente se tocaban. El esqueleto del perro infernal levantó su pata y tocó ambas manos a la vez. De repente, los dos monstruos avisales sintieron un tirón gravitatorio extremadamente fuerte el uno hacia el otro. Un aura roja envolvió a los dos monstruos cuando se fusionaron en uno. Has usado unificación abisal. Has dado a luz a un nuevo monstruo abisal. Tu nuevo guardia es un ogro abisal de cuatro brazos e... El aura roja se desvaneció y apareció el enorme monstruo. Medía tres metros de alto y tenía la piel roja. Sus colmillos parecían feroces. Cuatro brazos musculosos. Su parte superior del cuerpo y las piernas estaban cubiertas con una armadura de hueso. Un cuerno negro solitario estaba en su cabeza. El monstruo se arrodilló frente a su señor. Realmente pareces un demonio. ¿Cómo te debería llamar? El monstruo de un solo cuerno levantó la cabeza hacia su maestro. Diablo, demonios, infierno, pecadores, oh... Pecador es pecado. Ese es tu nombre a partir de ahora. Le has otorgado el nombre de pecado a uno de tus guardias. Muy bien, Sin. Tienes cuatro brazos, así que toma estos. Mark compró tres mazas de hierro y una bolsa. No olvides traer algunos monstruos. Un grupo de hobgoblins y winged kobolds. Otros no me interesan. Enloquecer el monstruo tomó las armas con gracia y corrió, feliz de causar estragos. Así que esta es la forma en la que podría haber evolucionado, aunque habría sido un ogro de cuatro brazos normal. De todos modos, esto es complicado. Solo puedo fusionar monstruos abisales juntos. Tengo un número impar de guardias. Puedo fusionar al lobo con algún otro monstruo, pero no podré fusionar a mi tercer guardia, ya que mis otros guardias serían, entonces, monstruos unificados. Tu habilidad pasiva Movimiento Aereo G ha evolucionado a la habilidad pasiva Vuelo F. Finalmente, esto de practicar realmente no es divertido. Aunque te vendrá bien seguro. Me pregunto cuándo podré volar de verdad, en un lugar abierto, de todos modos, esos tipos subieron mucho de nivel. Oye, ¿puedo ordenar a mis guardias desde lejos? Sí. Debería haberlo sabido, está bien, tráeme un lobo negro muerto. Los monstruos reanimados se tomaron su tiempo ya que los lobos negros no eran comunes, pero ambos trajeron un lobo negro propio. Solo necesitaba uno, pero este también es bueno. Mark revivió a uno de los lobos negros. Dos de los guardias de Mark eran ahora lobos negros abisales, excepto que uno de ellos tenía armadura. Los fusionó a ambos juntos. Me pregunto en qué resultará esto, la fusión del orco y el ogro resultó en un ogro con la armadura del orco. El cuerpo del orco debe haber sido usado para hacer el segundo par de brazos de Sin. Has usado unificación abisal. Dos cabezas feroces miraron a Mark. Has dado a luz a un nuevo monstruo abisal. Tu nuevo guardia es un lobo abisal de dos cabezas. El lobo abisal de dos cabezas era dos veces más grande que los lobos negros. Su pelaje era completamente rojo. Por supuesto, todavía tenía la armadura de hueso que protegía sus hombros y caja torácica. La guardia parecía mucho más dura. Se ve muy bien. Esperemos que sea fuerte también. ¿Puedo ver su estado? Nombre. Ninguno. Especie y nivel. Lobo abisal de dos cabezas LV1-0-400. X-H-P. 400-500. Resistencia. 200-200. Puntos de maná. 400-400. Estadísticas. Fuerza. 30- Agilidad. 29- Sentido. 25- Vigor. 40- Resistencia. 20- Maná. 40- Habilidad. Es. Sentidos agudos. Atravesar. Bomba abisal. Mira esas estadísticas. Eres fuerte y tienes una estadística de maná, esto es perfecto. Puedo obtener información sobre esa última habilidad. Bomba abisale. El usuario puede disparar bombas ardientes hechas de llamas abisales. Costo de maná. 70 puntos de maná. Guau. Esto es realmente bueno. Bien, M. De ahora en adelante, te llamaré Cer. De Cerbero. Le has otorgado el nombre Cer a uno de tus guardias. Mark revivió al último lobo negro. Muy bien, Sin, Cer. Ustedes dos pueden hacer lo que quieran. Sol o aléjate del guardián. En cuanto a ti, quédate conmigo. Mark luchó contra varios monstruos junto con su tercer guardia. Dejó que abisal Black Wolf tomara todos los puntos de experiencia. Mark no mató a un monstruo. Solo los debilitó para asegurarse de que su guardia pudiera manejarlos. Mark, por supuesto, devoró a los monstruos caídos. Algún tiempo después, tu guardia ha subido de nivel. La evolución está disponible para tu guardia. Posibles evoluciones. 1. Lobo oscuro abisal. 2. Gran lobo abisal. Ustedes dos no están cerca de evolucionar, ¿verdad? Nivel de ogro abisal de cuatro brazos. 16. Nivel necesario antes de evolución. 40. Lobo abisal de dos cabezas nivel. 13. Nivel necesario antes de evolución. 35. ¿Eh? ¿Puedes decirme eso? Mark estaba obviamente frustrado. El sistema solo respondía las preguntas cuando estaban claramente formuladas. Tampoco respondió a todas las preguntas. A veces no respondía. A veces decía que determinados elementos de información no estaban disponibles. Los he estado dejando moler a los dos durante mucho tiempo y ni siquiera están a mitad de camino. Supongo que cuanto más fuerte es un monstruo, más difícil le resultará evolucionar. Luz, ven aquí. Un lobo oscuro abisal acudió a su señor. Era más pequeño que abisal Black Wolves, y su pelaje era oscuro como la noche. Las hendiduras rojas cerca de sus ojos eran fáciles de pasar por alto. Muéstrame el estado de mis guardias. Ah, excepto Cer. Nombre. Luz, especie y nivel. Lobo oscuro abisal LV1-0-300-HP. 200-200-Resistencia. 200-200-Estadísticas. Fuerza. 18-Agilidad. 38-Sentido. 45-Vigor. 20-Resistencia. 20-Sigilo. 48-Habilidad. Es. Sentidos agudos. Desvanecerse en la oscuridad. Ataque furtivo. La habilidad pasiva de Light Fade into the Darkness lo hizo prácticamente invisible cuando se escondía en las sombras. Su habilidad pasiva es Neakatad. Multiplicó el daño de los ataques por dos si el enemigo no nota la luz antes de atacar. Las dos habilidades pasivas hicieron un combo asesino. Estadística de alto sentido, alta agilidad y una estadística de sigilo, bastante impresionante. Nombre. Pecado. Especie y nivel. Ogro Abisal de 4 brazos LV-16, 2350-4500. EX-HP. 960-960. Resistencia. 360-360. Puntos de maná. 260-260. Estadísticas. Fuerza. 66-Agilidad. 36-Sentido. 26-Vigor. 96-Resistencia. 36-Manga. 26-Habilidad. Es. Autocuración. Eres de nivel 16, por lo que ganaste 16 puntos de estadísticas en cada estadística, aún así, una estadística de fuerza alta y una estadística de vigor muy alta. Incluso puedes curarte a ti mismo. Ustedes vayan a subir de nivel un poco más. Una vez que Light alcance el nivel 10, haremos una visita a Es Monstruo Jefe. Los tres monstruos abisales obedecieron. ¿Qué tan fuerte es este guardián del piso? El guardián de un piso en particular es lo suficientemente fuerte como para mantener a los monstruos de ese piso en particular dentro de él. También es lo suficientemente fuerte como para mantener a los monstruos más débiles del piso sobre él en ese piso. Así que no nos dejará ir arriba, y no les dejará ir abajo, es más fuerte que los monstruos aquí, pero eso no me dice mucho. Todos mis guardias son más fuertes que los de aquí. ¿Cuál es su rango? Esa información no está disponible. Supongo que también subiré un poco de nivel entonces. Algún tiempo después, Mark alcanzó el nivel 15. Sin era el nivel 20, Zer era el nivel 18 y Light era el nivel 11. Esto debería ser suficiente. Ni siquiera fui en la dirección del guardián, así que no sé cómo es el área. Espero poder escapar si es demasiado fuerte. Mark se dirigió hacia la ubicación del Boss Monster. El final del corredor. Enormes puertas estaban frente a él. Al menos 6 metros de altura. ¡Abrelo! Sin dio un paso adelante y usó dos de sus fuertes brazos para abrirla. El ogro abisal de cuatro brazos había descubierto que tener dos manos vacías y dos armadas se sentía mejor. Por supuesto, Sin no se lo contó a Mark. Acababa de tirar dos de las cuatro armas que Mark le había dado. Confiaré en tu juicio, Sin. Las puertas eran pesadas. Era obvio que no los habían abierto en mucho tiempo. El grupo entró en una habitación grande y oscura. En el centro, una antorcha colgaba del techo. Emitía la luz suficiente para ver parcialmente el entorno. Sin embargo, Mark podía ver con bastante claridad, gracias a su habilidad pasiva sentidos demoníacos de... Al otro lado de la habitación, había otro juego de puertas enormes. Bajo la antorcha colgante, nueve monstruos estaban sentados en el suelo, masticando los cuerpos de los lobos grises muertos. Eran orcos. Detrás de ellos, un gran trono de madera estaba ocupado por un décimo monstruo. Era el doble de grande que los otros orcos. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura de hierro. En el suelo estaban sus armas. A su derecha, un gran martillo de guerra. A su izquierda, un bastón de madera. El monstruo todavía no había notado a Mark. ¿Qué es? Guardián del décimo piso. Rango. Esa información no está disponible. Tiene unos cuatro metros de altura. Incluso más grande que Sin. Mark había ordenado previamente a sus guardias que nos movieran sin su permiso, por lo que estaban esperando más órdenes. Luz. Es una habitación oscura, así que mantente siempre escondido. Solo comienza a atacar después de que lo hagamos nosotros. Apuntemos primero a esos orcos. La luz movió hacia los bordes de la habitación, donde estaba más oscuro, y lentamente se acercó a los enemigos. Pecado. Espera hasta que acabemos con esos orcos. Después de eso, es un uno a uno entre usted y el guardián mientras lo ayudamos desde lejos. Sin preparó sus mazas de hierro y dio un par de pasos hacia adelante. Probablemente eres el único que puede luchar contra esa cosa de frente. Sin embargo, Mark no se preocupó por el subalterno, ya que sus puntos de salud eran mil. Sin también tenía la habilidad pasiva autocuración de los ogros. Cer. Acaba con esos orcos. El lobo abisal de dos cabezas inmediatamente abrió sus dos bocas. Frente a sus afilados colmillos, aparecieron bolas de llamas furiosas. Era su habilidad mágica bomba abisal. Fueron despedidos. Al mismo tiempo, Mark también abrió la boca. Apareció una bola formada por una especie de líquido negro. Lo disparó hacia el guardián. Los tres ataques aterrizaron al mismo tiempo. Dos orcos comenzaron a gritar de dolor mientras sus estómagos se quemaban. De guardián, por otro lado, fue indiferente al ataque de Mark, ya que su pecho fue salpicado por un líquido negro. MMM, probablemente tenga HP alto. ¿Tomará un tiempo para que esto muestre algún efecto? Era la habilidad mágica bomba corruptora E de Mark, la versión evolucionada de su bomba venerosa E. De la nada, las garras cortaron la garganta de un orco. Antes de que se dieran cuenta, Light volvió a la oscuridad. El guardián se levantó. Agarró su bastón de madera. Ahora que está de pie, de guardián es más alto de lo que pensaba. Cuando Shin comenzó a correr hacia él, el monstruo jefe apuntó con su bastón. Una bola de fuego apareció frente a ella. Así que tiene habilidades mágicas, pensó Mark mientras disparaba otra bola negra hacia el enemigo. La bola de fuego del guardián voló por el aire y aterrizó en los brazos extendidos de Shin. Sus dos manos se quemaron inmediatamente. Pero al instante siguiente, comenzaron a regenerarse. Shin estaba a sólo una docena de metros del guardián. El monstruo gruñó en voz alta, y el resto de los orcos corrieron hacia él. En un instante, seis orcos se posicionaron frente al guardián. Dado que el boss monster era dos veces más grande que los orcos, continuó disparando bolas de fuego a Shin. Shin, esquiva mientras te acercas. Luz, ataca al guardián por la espalda. Cer, sigue atacando a los orcos. Mark ordenó mientras comenzaba a disparar sucesivas bombas de fuego a los orcos. A pesar de que estaba haciendo todo lo posible por esquivar, Shin no era lo suficientemente ágil y los ataques generalmente lo rozaban o quemaban su piel. Veinte segundos después, los seis orcos restantes murieron a causa de los sucesivos ataques mágicos de Cer y Mark. Se podían ver cicatrices superficiales en la nuca desprotegida pero resistente del guardián. La luz no era lo suficientemente poderosa como para dañar adecuadamente incluso las partes del cuerpo que no estaban cubiertas por una armadura. Shin balanceó sus dos mazas de hierro. Los ataques aterrizaron en el brazo derecho levantado defensivamente del guardián. Puñetazo, todo el cuerpo de Shin fue empujado hacia atrás. Mark volvió a usar su habilidad mágica bomba corruptora en el guardián. Tengo que envenenarlo y paralizarlo lo más rápido posible. Dos bombas abisales golpearon los hombros del guardián. Si bien no causó mucho daño, el ataque voló la armadura del hombro del monstruo. Light no desaprovechó la oportunidad y hundió sus colmillos en el hombro izquierdo del guardián. Este último soltó instantáneamente su bastón de madera. Más líquido negro salpicó el cuerpo del guardián. El boss monster agarró a Light con ambas manos y lo tiró al suelo. El cuerpo de Light rebotó en el suelo con gran fuerza. El lobo gritó de dolor. Un momento después, el guardián tosió gotas de sangre negra. Todas estas bombas corruptoras y sólo en esta etapa. Un monstruo que tosía sangre negra era la primera señal de que la bomba corruptora estaba funcionando y dañando a ese monstruo. Su sangre no era originalmente negra. Era el efecto de la habilidad mágica. Corrompió la sangre del enemigo y, finalmente, sus órganos internos. Los puntos de salud de todos. Tu HP. 270-270. Pecado. 830-1000. Curación. Luz. 140-310. Cer. 580-580. La luz perdió tanto. Luz, quédate escondida en la oscuridad. Sólo ataca usando tus garras. No dejes que el guardián te toque. El lobo oscuro abisal se levantó rápidamente y se escapó. El centro de la habitación era donde brillaba más, y donde estaba el guardián. Sin balanceó sus armas. De guardián usó sus fuertes brazos para contrarrestar. La diferencia de tamaño era obvia. Fue suficiente para que Mark dudara de la probabilidad de éxito. Aún así, los orcos se han ido. Es sólo él. Cer, quédate junto a las paredes. Ve hacia el otro lado de la habitación. A partir de ahí, puedes atacar sin preocuparte por si Mark ordenó mientras batía las alas que había fortalecido muchas veces usando mergingones. El techo tenía unos 10 metros de altura. Mark voló hacia Sin y aterrizó detrás del guardián. Mantuvo sus alas extendidas, listo para volar si era necesario. Mientras sin balanceaba sus armas, Mark usó su habilidad mágica Aliento Infernal. Una poderosa corriente de fuego rojo salió de su boca. Sin, manténlo ocupado. El ogro abisal de cuatro brazos comenzó a balancear sus armas y a usar sus manos desarmadas para golpear y agarrar al guardián. Cer llegó al otro lado de la habitación y comenzó a disparar bombas abisales. Ahora podría dispararles más rápido. Aunque Mark estaba entre Cer y el guardián, el cuerpo de Mark era muy pequeño en comparación con el de Sin, lo que hacía que apuntar con seguridad fuera mucho más fácil. Un par de segundos después, la armadura de la espalda del guardián se había derretido por completo. La armadura del Boss Monster cayó al suelo. Por primera vez, el guardián gritó de dolor. Los ataques ahora estaban golpeando su espalda directamente. Se dio la vuelta de repente, dándole la espalda a Sin. ¿Estos ataques duelen más ahora, no? Mark pensó mientras se alejaba volando. El guardián le disparó bolas de fuego, pero Mark las esquivó fácilmente. Menos mal que practique esto mucho. Una bomba abisal explotó en la cara del guardián mientras mazas de hierro golpeaban sus costados. El Boss Monster agarró su bastón con ambas manos y lo agitó con toda su fuerza en el estómago de Sin. Este último salió disparado mientras vomitaba sangre. Light cortó la espalda desnuda del Boss Monster. El guardián entendió que estaba rodeado. Sin por delante, Cer por detrás, Mark y Light por los lados. Disparó múltiples bolas de fuego a los numerosos enemigos antes de tirar el bastón de madera. Esto significa que se está poniendo serio. Con su martillo de guerra en la mano, el guardián corrió hacia Sin. Cer, que se había quedado sin mana points, comenzó a correr hacia el guardián. Más líquido negro cayó sobre su cuerpo. Básicamente estaba cubierto por él. Disparar hacia las heridas hace que el efecto de la habilidad sea más fuerte, pero, ¿sólo tiene pequeñas heridas superficiales? El guardián levantó su arma por encima de su cabeza con ambos brazos. Sin levantó defensivamente sus cuatro brazos. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para recibir un golpe del enorme monstruo, por lo que también retrocedió rápidamente. Cer cantó a escondidas sus colmillos en el costado del guardián. Aunque el guardián no pudo usar toda su fuerza debido al ataque sorpresa de Cer, el martillo de guerra fue golpeado con gran fuerza. Cuatro brazos rojos giraron en el aire mientras brotaban enormes cantidades de sangre. Tantos sin como Cer saltaron rápidamente. Lástima que los brazos de Sin no están cubiertos por una armadura. The guardián se volvió hacia Cer, pero no se movió. Bluk, en cambio, dobló su cuerpo y vomitó mucha sangre negra. Light cortó su espalda doblada dos veces y rápidamente se alejó. Mark voló hacia él e hizo lo mismo, excepto que gracias a su habilidad Fire Clause, podía causar más daño. ¿Tengo que conservar esos puntos de maná? Sin y Cer no atacaron, ya que uno necesitaba recuperar puntos de salud, mientras que el otro necesitaba puntos de maná. Mark aterrizó justo al lado del guardián y usó su habilidad Aliento Infernal-E. Todo el cuerpo del guardián estaba siendo incendiado. Levantó uno de sus dedos muy levemente. Mark se dio cuenta y se fue volando. Una bala de fuego fue lanzada desde ese dedo. ¡Mierda! Penetró él a la derecha de Mark. Habiendo perdido el equilibrio, Mark inmediatamente cayó al suelo. ¡Has perdido diez puntos de salud! ¡Estúpido cuerpo esquelético débil! Al instante siguiente, el guardián se puso de pie. Eran buenas noticias, pero al mismo tiempo, la vista preocupó a Mark. Un río de sangre negra fluía por los ojos del guardián. Sangre negra fluía por la cara del guardián. Sangraba por los ojos, la nariz y la boca. Finalmente. ¿Esto significa que mi habilidad ha corrompido toda su sangre y la mayoría de sus órganos? De repente, se formó una bola roja de energía frente a la boca del guardián. ¡Mierda! 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 Mark pensó mientras se alejaba. El boss monster abrió la boca de par en par. ¿Qué está haciendo? De guardián se tragó la bola de energía. Al instante siguiente, el monstruo parecía tener un dolor insoportable cuando cayó de rodillas. Está bien. Morir. Mark corrió hacia el enemigo caído. Sus guardias hicieron lo mismo. Una vez que Mark estuvo a unos 10 metros del boss monster, tuvo una cierta sensación. Hoy, el guardián de repente levantó la cabeza. ¿Morir, no? El boss monster abrió su boca y, auge, una corriente extremadamente poderosa de energía roja fue disparada hacia Mark. Trató de saltar, pero ya era demasiado tarde. Cuando la corriente de energía estaba a punto de convertir en polvo los débiles y frágiles huesos de Mark, algo apareció frente a él. Una ancha espalda lo ocultaba de la brillante corriente de energía. ¿Qué vas a...? Mark se congeló en su lugar. El monstruo frente a él tenía un cuerno negro y cuatro brazos levantados. Era su guardia abisal de cuatro brazos, Sin. Haciendo. Las manos y los brazos de Sin estaban siendo incinerados lentamente. La mente de Mark de repente se quedó en blanco. Al segundo siguiente, un lobo abisal de dos cabezas y un lobo oscuro abisal se pararon frente a Mark. No, te quedes ahí. No puedo, ¿verlo? Después de un rato, la luz emitida por la corriente de energía se desvaneció. Light y Cer se volvieron hacia su señor. Tanto sus cabezas como sus patas delanteras estaban quemadas hasta quedar crujientes. La mitad de su cráneo era visible. El pecado, por el contrario, uno de tus guardias ha regresado a los muertos. No se encontraba por ningún lado. Lo único que Mark podía ver más allá de sus dos guardias restantes era que el guardián vomitaba más sangre negra. Al instante siguiente, cayó al suelo. Has derrotado al guardián del décimo piso. Dos mil quinientos monedas de oro y cinco mil puntos de experiencia ganados. Has derrotado a un guardián. Se le han otorgado tres puntos de habilidad. Ahora puedes acceder al noveno piso de la mazmorra. Mark no leyó los mensajes. En cambio, se quedó mirando el lugar donde Sin había estado parado segundos antes. Me siento raro. Una emoción nostálgica. Uno que Mark no había experimentado en mucho tiempo. De la misma manera que me sentí, al ver a esa mujer en mi sueño. No puedo recordar su rostro o... ¿Quién era, pero, los pensamientos de Mark fueron inmediatamente interrumpidos. Los monstruos más débiles del noveno piso descenderán al décimo piso. Los monstruos lucharán para determinar cuál tiene derecho a convertirse en el guardián del décimo piso. ¿Cuándo harán eso? En cinco horas. Mark caminó hacia el lugar donde Sin estaba parado un minuto antes. Estoy conmocionado, se sacrificó por mí, los otros dos estaban dispuestos a hacer lo mismo. Sabía que estaban de mi lado, pero... Los guardias solo viven para defender a su señor. Ya yo supongo. Mark caminó hacia el cadáver del guardián. ¿Debería comerlo para evolucionar pronto, o convertirlo en mi guardia? Lo pensó un poco, pero no pudo encontrar la respuesta correcta. Ustedes quédense aquí un rato hasta que sus puntos de salud vuelvan a estar completos. Después de eso, ve a cazar algunos orcos y esas cosas. Los dos guardias obedecieron. Realmente quiero a este tipo como mi guardia, pero también necesito un cuerpo más fuerte. Ser un montón de huesos fue bueno al principio, pero los esqueletos tienen una estadística de vigor muy baja. Mis puntos de salud son demasiado bajos. Tsk, incluso tengo menos puntos de salud que cada uno de mis guardias. Supongo que solo tengo que evolucionar, pero entonces, tal vez tener a este tipo como guardia hará que cazar y devorar monstruos del noveno piso sea mucho más fácil. Después de todo, debería ser más fuerte que los anteriores, ¿verdad? Devorar a este tipo probablemente no sea suficiente para que evolucione de todos modos. Pero convertirlo en mi guardia significa un aumento instantáneo en la fuerza. Mark caminó hacia el cuerpo inmóvil, listo para devolverlo a la vida. Oh, espera, tengo puntos de habilidad, ¿verdad? Actualmente posees tres puntos de habilidad. Está bien. Tres está bien. Mark miró la lista de habilidades que tenía. Dudó entre muchas habilidades, pero las redujo a cinco habilidades. Ellos eran. Sentidos demoníacos D, Aliento infernal E, Bomba corruptora E, Unificación abisal C y, por supuesto, guardias evolutivos del abismo B. El primero hace que sea mucho más fácil darse cuenta de los enemigos y los ataques. Las dos siguientes son mis principales habilidades ofensivas. Los otros dos fortalecen a mis guardias, haciéndolas más fuertes o más numerosas. Mark hizo su elección unos minutos más tarde. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad Bomba corrupta está evolucionando, tu habilidad Mágica Bomba corruptora E ha evolucionado a Flecha corruptora E. Nada mal. La habilidad herirá al enemigo antes de comenzar a corromper su sangre usando la herida que creó como punto de entrada del veneno. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad Unificación abisal está evolucionando, tu habilidad Mágica Unificación abisal C ha evolucionado a Fusión abisal B. Así que ahora puedo fusionar tres monstruos juntos, también puedo agregar un tercer monstruo a los monstruos unificados que ya están compuestos por dos monstruos, todavía no puedo fusionar monstruos unificados, lo cual apesta. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad Evolving Wars of the Abyss está evolucionando, tu habilidad Mágica Evolving Wars of the Abyss B ha evolucionado a Evolving Abisal Underlings A. Ahora puedo tener cinco guardias, supongo que ahora se llaman subalternos, sin ser recordado como el único guardia que he tenido, supongo. Mark caminó un poco. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Añadir al guardián a uno de mis otros subordinados o simplemente convertirlo en uno? Probablemente el último. Obviamente es lo suficientemente fuerte por sí solo. Segundos más tarde, has convertido al guardián del décimo piso en tu subordinado abisal. Por favor, nombra a tu subalterno abisal. ¿Tengo que nombrarlo? ¿Por qué? El enorme monstruo se puso de pie. Sus heridas estaban curadas y la sangre negra que cubría su cuerpo había desaparecido. Tres cuernos negros estaban en su cabeza. Su piel se volvió roja con un par de rayas negras en el cuello y el pecho. La armadura de hierro que protegía sus piernas aún estaba allí. Milímetros. Entonces, ¿estás de mi lado ahora? No puedo acostumbrarme a lo rápido que cambian. Vas a... Mark miró al ex guardián. ¿Eres el primero de diez guardianes, eh? Realmente no me gustas ya que me costaste un guardia. Aunque, realmente no me importaba Sin. Después de todo, solo era un orco y un ogro fusionados, pero su gesto fue genial. Espero que seas tan genial como él, Calés. De Heracles, algo así como, ya que eres fuerte y todo. Le has otorgado el nombre de Calés a uno de tus subordinados. El enorme monstruo se arrodilló frente a Mark. Muéstrame su estado. Nombre. Calés. Especie y nivel. Jefe oco avisa al único LV1-0-5000. EXT-CV. 3500-3500. Resistencia. 1000-1000. Puntos de maná. 500-500. Estadísticas. Fuerza. 95. Agilidad. 30. Sentido. 25. Vigor. 350. Resistencia. 100. Maná. 50. Habilidad. Es. Bola de fuego. Bala de fuego. Corriente de fuerza vital. 5000 puntos de experiencia solo para pasar al nivel 2, esas estadísticas, si, si no tenía ninguna posibilidad contra ti. Corriente de fuerza vital. Eso es lo que usaste antes, la habilidad usa el 100% de tus puntos de maná restantes, el 100% de tus puntos de resistencia restantes y el 90% de tus puntos de salud restantes para ese ataque. Eso es una locura, debe ser por eso que mi corrupción te mató después de que perdiste tantos HP, aunque ese ataque me habría matado fácilmente. Nunca lo uses sin mi permiso. Calés asintió y se levantó. MMM, Cer y Light no evolucionarán de esta manera. ¿Debería fusionarlos con monstruos del noveno piso? ¿No sería mejor simplemente fusionar los monstruos del noveno piso? Cer, tráeme un lobo negro muerto. Luz, un, ¿con qué debo fusionarte? Tráeme lo que te apetezca fusionarte. Calés, ve y tráeme tres orcos o tres ogros. Calés obedeció de inmediato. Esperar. Toma tu ar. Un poco más tarde, frente a Mark había un lobo negro, tres orcos, tres oros y dos lobos grises. ¿En serio, Luz? ¿Quieres fusionarte con Grey Wolves? Supongo que está bien, Calés, ¿pedí tres oros o tres orcos? Mark pensó en cómo fusionar a los monstruos. Debería haber revivido a Calés más tarde. Si bien tener cinco subordinados es genial, el quinto no se fusionará, Mark comenzó reviviendo al lobo negro que Cer había traído y lo fusionó con este último. Has usado a Bissal fusión. Has dado a luz a un nuevo monstruo a Bissal. Tu nuevo subalterno es un lobo a Bissal de tres cabezas E. Cer se veía igual, excepto que se formó una tercera cabeza. También se había hecho más grande. Lindo. Comprobaré las estadísticas más tarde. Mark luego procedió a fusionar un ogro y un orco. Si bien los oros son más fuertes que los orcos, los orcos son más ágiles. Me gustaría ir con dos orcos y un ogro, pero la habilidad de autocuración es muy importante. El resultado de la fusión a Bissal fue diferente esta vez. Tu nuevo subalterno es un orco a Bissal resistente E. ¿Orco resistente E? Tiene la habilidad regeneración rápida de HP que es genial. Esto es perfecto. Añadiré un segundo orco a la mezcla. Tu nuevo subalterno es un orco a Bissal de élite E. El monstruo tenía un solo cuerno negro a un lado de su cara. Era más grande que otros orcos, más fuerte y más ágil. Todavía tiene esa habilidad. Este es el resultado perfecto, supongo. Pensaré en un nombre más tarde. Mark se volvió hacia los dos lobos grises muertos. Revivió a uno de ellos, lo fusionó con Light antes de revivir al segundo y fusionarlo una vez más. El resultado no fue el esperado por Mark. No sabía qué esperar realmente. Has usado a Bissal fusión. Has dado a luz a un nuevo monstruo a Bissal. Tu nuevo subalterno es un lobo oscuro a Bissal de élite. Entonces, al usar monstruos más débiles que se parecen al original, ¿puedo crear monstruos de élite? Light se veía exactamente igual, excepto que sus estadísticas habían aumentado mucho. Mark miró a sus cinco subordinados. Zer, el lobo a Bissal de tres cabezas parecía una criatura directamente del infierno. Light, de élite a Bissal Dark Wolf era la versión élite de un monstruo evolucionado. Khalees era un ex guardián que no se fusionó, lo que significaba que aún podía volverse más fuerte. El élite a Bissal Orc sin nombre con una rápida regeneración de HP y estadísticas altas era obviamente un monstruo a temer. El quinto subalterno era un ogro a Bissal que estaba destinado a ser reemplazado o fusionado con monstruos más fuertes. ¿Cuántos puntos de evolución tengo? Actualmente posees 4.350 puntos de evolución. Está bien. Vayamos al siguiente piso y consigamos más. Mark miró las enormes puertas que supuestamente conducían al noveno piso. Somos lo suficientemente fuertes para entrar, ¿verdad? Khalees empujó las enormes puertas y entró el grupo. Más allá, había una enorme escalera. Después de subir cientos de escaleras, el grupo llegó al noveno piso. Así que la entrada al noveno piso es esta cueva, ¿eh? Mark caminó fuera de la cueva. ¿Choque, es eso? El noveno piso parecía ser un enorme bosque exótico. Árboles altos, flores exóticas y plantas verdes estaban por todas partes. ¿Esto parece? Una extraña sensación se apoderó de Mark. Sacudió la cabeza. El techo era muy alto y estaba hecho de algún tipo de material azul, dándole la apariencia de un cielo azul. Parecía que se extendía para siempre. Mark batió sus alas y despegó. Una vez que estuvo lo suficientemente alto, pudo ver todo el piso. El piso es circular. Parece un, iglú. El techo desciende en los extremos del suelo, bosques, selvas, lagos, pero se extienden por kilómetros y kilómetros. ¿Me pregunto si? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una bola de fuego que se le acercó rápidamente. Mark esquivó y volvió al suelo donde estaban sus subordinados. Encontré las puertas, pero probablemente deberíamos pasar un tiempo aquí para fortalecernos. Los árboles temblaron. De él, apareció una bestia de aspecto peculiar. ¿Tiene la cabeza de un rinoceronte, y el cuerpo de un orco? Sin embargo, todo su cuerpo es gris. Probablemente bastante resistente, al instante siguiente, auge, veo que estás ansiosa por probar tu fuerza, cer. Pero espera las órdenes la próxima vez. Tres bombas avisales habían golpeado el cuerpo del monstruo simultáneamente. Fue rechazado por el ataque. El hombre rinoceronte se levantó. Así que tres bombas avisales no fueron suficientes para derribarlo. Sin embargo, su estómago está quemado. El monstruo corrió hacia adelante, con la cabeza por delante. Calés, deshazte de él. Mark ordenó desdeñosamente. El jefe orco avisal único dio unos pasos hacia adelante y se paró frente al grupo. Levantó su martillo de guerra por encima de su cabeza. Una vez que el monstruo estuvo lo suficientemente cerca, chocar, su cráneo estaba abierto. Aunque Mark no estaba impresionado por la fuerza del monstruo, era difícil juzgarlo objetivamente, ya que sus subalternos eran extremadamente fuertes. Vamos a explorar un poco. Calés, ve por ese camino. Cerium, el orco, vuestros dos van por aquí. Luz, ve con el ogro allí. Mata monstruos y tráemelos. Luz, concéntrate en usar tu sigilo. Además, no vayas demasiado lejos. Los cinco subalternos obedecieron y Mark comenzó a devorar al monstruo caído. Has ganado 150 puntos de evolución. ¿Alguna habilidad nueva? Ninguno. Realmente preferiría no pelear antes de evolucionar, pero no puedo quedarme aquí y no hacer nada, chicos, traigan de vuelta a los monstruos que mataron frente a la cueva antes de matar a algunos más después. Mark ordenó mientras seguía la dirección que tomaron Light y el ogro. Calés está solo, pero este grupo sigue siendo obviamente el más débil de los tres. Los apoyaré desde atrás. Después de un rato, encontró al ogro Avisal luchando contra una especie de hombre lobo. El subalterno lo golpeaba repetidamente mientras trataba de mantener una distancia segura entre ellos. Justo cuando una bola de fuego apareció frente a la boca abierta de Mark, apareció una luz detrás del hombre lobo. El monstruo gritó de dolor mientras su brazo ensangrentado giraba en el aire. Al segundo siguiente, Light desapareció, tan repentinamente como había aparecido. El ogro Avisal golpeó la cara del hombre lobo con toda su fuerza empujándolo hacia atrás. Light lo terminó justo después hundiendo sus colmillos en su cuello. Bien. Unas dos horas después, Mark, Light y el ogro regresaron a la cueva. El ogro Avisal llevaba muchos monstruos muertos, dejándolo apenas visible. Cuando entraron en la cueva, se encontraron dos montañas de monstruos muertos. Calés estaba de pie frente a una pila especialmente grande. Cer estaba solo frente a otro. El orco había muerto un poco antes, pero en realidad nadie lo extrañaba. Ni siquiera había sido nombrado después de todo. Así que me están mostrando qué grupo hizo que... Calés debe haber matado el doble que tú y el orco, ¿eh? Bien. Me alegra saber que también puedes defenderte en este piso, Cer. Está bien. Tú también las bajas. El ogro Avisal acabó con los monstruos que Mark, Light y el mismo habían cazado. Ustedes cuatro se paran en la entrada de la cueva. Asegúrate de que no entren monstruos. El hambre de Mark se había despertado una vez más. Vamos a profundizar en... Devoró hombres lobo, hombres tigre, hombres rinocerontes, pero también grandes escorpiones venenosos, grandes murciélagos paralizantes, hombres lagarto y un orco de cuatro brazos. Sus puntos de evolución siguieron subiendo y subiendo. Después de devorarlos a todos, Mark tenía un poco más de 25 000 puntos de evolución. La evolución está disponible. Finalmente. No estoy seguro de si evolucionaré ahora, pero muéstrame las opciones. Puedes evolucionar en... 1. Hombre lagarto Avisal con cuernos. 2. Esqueleto del gran hombre lobo. 3. Hombre tigre Avisal de élite. 4. Hombre rinoceronte Avisal de élite. 1. ¿Eso es todo? ¿Solo estos cuatro? Ser un Lizardman no suena muy bien. Los que he visto por ahora eran bastante débiles. El segundo es un Noid ya que estoy harto de ser un esqueleto con puntos de salud bajos. El tercero suena muy bien. MMMH, no me gustan los hombres rinocerontes, son demasiado voluminosos y no lo suficientemente ágiles, debería evolucionar o acumular más puntos de evolución. Mark se volvió hacia sus subordinados. No creo que esta sea la mejor solución a largo plazo, pero estoy harto de necesitar que me protejan. Tomó su decisión de inmediato. Necesito la habilidad de luchar por mi cuenta. Un minuto después, Mark se desmayó. Esta vez, durmió plácidamente. Ningún sueño perturbó sus pensamientos o su sueño. Una vez que Mark abrió los ojos, todo a su alrededor era diferente. Los colores, la textura de su entorno. Todo. Su vista era mucho más detallada. Podía oler las cosas mejor. ¿Eh? Mark respiró hondo otra vez. ¿Respirar es? Bulto, bulto, bulto. Tan pronto como Mark recuperó la conciencia, ¿es eso? Bulto, mi corazón. Su cuerpo emitía sonidos. El latido de su corazón de alguna manera lo hizo sentir nostalgia. Mark se puso de pie. Ahora medía dos metros. Su pelaje era rojo con muchas rayas negras. Mark respiró hondo y sus ojos se abrieron como platos. Poder respirar, se siente bien por alguna razón. Dio dos pasos hacia adelante antes de perder el equilibrio y caer al suelo. Supongo que tendré que acostumbrarme a esto otra vez. Era la primera vez en mucho tiempo que Mark se paraba sobre dos piernas. Después de cinco minutos, salió de la cueva. Sus subordinados estaban a sus lados. El elite abisal o eretijer que era Mark, abrió la boca de par en par. Rugido, esto fue una tontería. Pero ha pasado tanto tiempo desde que podía emitir sonidos, sus pensamientos fueron interrumpidos. El suelo y los árboles temblaron. Aparecieron docenas de monstruos, corriendo hacia la entrada de la cueva. Mark sintió una ligera tensión por un segundo, mierda. Antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Ve hacia las paredes. Dejalos pasar. Docenas y docenas de monstruos corrieron entre el grupo y hacia la escalera. Así que van a luchar para convertirse en guardianes, ¿eh? Hagamos la competencia un poco más fácil para ellos entonces. En el gran enjambre de hombres lobo, hombres tigre, hombres leopardo y diferentes especies de orcos, Mark disparó flechas corruptoras y bolas de fuego. Cer disparó bombas abisales y los otros subordinados intentaron acabar con tantos monstruos como pudieron. Después de un rato, el enjambre de monstruos se había ido. La mayoría de ellos habían logrado bajar las escaleras, pero muchos murieron tratando de llegar allí. Muéstrame mis estadísticas. Estadísticas. Fuerza. 45. Agilidad. 30. Sentido. 35. Vigor. 50. Resistencia. 45. Mana. 60. Finalmente estadísticas de fuerza y vigor decentes. Mark devoró algo del monstruo caído. Supongo que puedes irte. Ya no te necesitan. Su subalterno, el ogro abisal, se convirtió en polvo. Uno de tus subordinados ha regresado a la muerte. Mark revivió a otros. Has traído dos monstruos de entre los muertos. Se han convertido en tus subalternos abisales. Los dos eran hombres tigre abisales. Como Mark era un hombre tigre abisal de élite, era cada vez más alto. Los dos estaban fusionados. Has usado abisal fusión. Has dado a luz a un nuevo monstruo abisal. Tu nuevo subalterno es un hombre tigre abisal de élite de. Así que tu cuerpo es tan fuerte como el mío ahora, ¿eh? La única diferencia son las habilidades. ¿Esperar? Mark de repente se dio cuenta de algo. Algo extremadamente importante. Soy un hombre tigre abisal de élite, ¿verdad? Correcto. El corazón de Mark comenzó a latir más rápido. Soy un monstruo abisal, ¿verdad? Correcto. Su boca estaba salivando. ¿Entonces puedo fusionarme con otros monstruos abisales? Correcto. Mark sintió escalofríos recorrer su espalda por primera vez en mucho, mucho tiempo. Devoraré a esos monstruos más tarde. ¿Por ahora? Mark extendió su mano hacia su subalterno y usó la habilidad fusión abisal. De repente, fue atraído hacia él. Has usado unificación abisal. Has dado a luz a un nuevo monstruo abisal. Has usado abisal unificación en ti mismo. Te has convertido en un nuevo monstruo abisal. Te has convertido en un unique abisal o eretiger de. Único, ¿eh? Mark miró su cuerpo. Me veo igual. ¿Qué cambió? Tu cuerpo ha sido fortalecido. Tus estadísticas han aumentado. Muéstrame mis estadísticas entonces. Estadísticas. Fuerza. 75. Agilidad. 55. Sentido. 40. Vigor. 55. Resistencia. 50. Mana. 75. ¡Guau! Se quedó estupefacto por un momento. ¿Ese es un aumento de mente? ¿Es ese el poder de unique Monsters? ¿Cómo los calé? Minutos más tarde, Mark comenzó a masticar los muchos monstruos muertos. Muéstrame las modificaciones y habilidades corporales disponibles. Síguenos escuchando en Zorro Novelas Ligeras. Gracias. 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 Gracias.